Buenos días, muy buenos días. Me gustaría empezar poco a poco mientras los colegas se van sumando a la sala. Es un placer y un honor dirigirme a ustedes. Soy Nilofar Hedayat y seré la maestra de ceremonias de la segunda sesión del diálogo internacional durante los próximos dos días. Me decía, es un placer estar aquí ante ustedes, pero en mi otra vida soy periodista, cineasta y creadora de contenidos. Mi foco se centra en las historias de mujeres, niños, niñas y el medio ambiente. Bienvenidos a la segunda sesión del diálogo internacional sobre la migración. Una oportunidad para que los estados, las organizaciones internacionales, la sociedad civil, las comunidades locales y otros actores clave se impliquen en el debate sobre sus propias experiencias en el ámbito de la migración. Es un foro de intercambio de buenas prácticas también. Vamos a facilitar el diálogo dando la oportunidad a tantos y a tantas de ustedes como sea posible para que hablen, para que se expresen. Ese será mi objetivo. A ver si lo alcanzo, a ver si lo logro. Muy bien, parece que han cerrado las puertas, con lo cual podemos empezar. Antes de empezar, no obstante, me gustaría señalar su atención a algunas normas de funcionamiento de la segunda sesión. En primer lugar, esta reunión se traduce de manera simultánea a seis idiomas, los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas. A saber, el chino, el árabe, el francés, el inglés, el ruso y el español. Esto es realmente impresionante. Parecería que yo hablo todos estos idiomas y no, no es el caso. Contamos con intérpretes. Para facilitar la interpretación y para que sea de la mayor calidad posible, voy a solicitar a los delegados que presenten sus intervenciones de manera razonable, a un ritmo razonable, para que los intérpretes tengan tiempo de procesar el contenido. Por otra parte, yo soy muy estricta en la gestión del tiempo. Máximo dos minutos. Dos minutos de intervención, que sería el máximo, no el mínimo. Pueden hablar durante menos tiempo también. También tenemos muchísimos colegas que nos siguen de manera virtual. Tenemos cámaras para facilitar la participación virtual. Muchísimas gracias por participar. También le pediría a todo el mundo que nos sigue a través de streaming, que utilice cascos en sus intervenciones, que garantice que cuenta con una conexión a internet estable y que esté en un lugar lo más silencioso posible. Muchísimas gracias. Voy a dar la palabra a los participantes, tanto en la sala como en línea. Por favor, vamos a abrir turnos de intervenciones en las mesas, durante los debates y en algunos casos la sesión de preguntas y respuestas será después de las intervenciones. Yo lo voy a gestionar, no se preocupen. Dicho esto, ha legado el momento de empezar esta segunda sesión del diálogo internacional. Excelencias, distinguidos delegados, estimados colegas, amigos, amigas, es un placer y honor darles la bienvenida al diálogo internacional de este año con el título Pensemos en el mañana, actuemos hoy, el futuro de la movilidad humana y el cambio climático. Esta sesión del diálogo internacional promoverá el diálogo y la conexión intersectoriales e interregionales. Destacaremos los principales desafíos con los que nos enfrentamos y las buenas oportunidades y buenas prácticas para que la movilidad climática tenga un lugar destacado en la agenda internacional. Vamos a contar con 25 ponentes y facilitadores de todos los países del mundo que van a aportar puntos de vista y perspectivas heterogéneas al debate que nos va a permitir rellenar nuestros cerebros con lecciones que aprender. También tenemos la fortuna de poder contar con dos actuaciones musicales multiculturales por parte de artistas que han tenido una experiencia personal en el ámbito de la migración. Si todo ello no basta, tengo muchísimo más que ofrecerles. También habrá experiencias sensoriales maravillosas a las que podrán participar del otro lado de la sala y también podrán acudir a estas... No les voy a contar nada sobre las experiencias inmersivas porque no queremos que se pongan celosas las personas que no siguen en línea. Pero es verdad que habrá exposiciones de arte, experiencias de inteligencia virtual, en el ámbito del medio ambiente, la innovación y la migración. También hay un wall de redes sociales para que puedan ustedes fomentar su famoseo. También pueden compartir ustedes sus tweets y sus ejemplos sobre soluciones implementadas por parte de la OEM y sus asociados para ampliar el abaneco de opciones disponibles para las comunidades afectadas por el cambio climático. Todo eso, sí. Yo espero que los próximos dos días sean fructíferos y que nos brinden energía. Es un placer para mí inaugurar esta sesión. Estoy hablando mucho, lo sé. El cambio climático y la movilidad humana deben estar en el corazón de nuestros debates, tanto en este foro como en otros foros relevantes, y deben penetrar todas las acciones que llevamos a cabo para un futuro mejor. Ha llegado el momento de actuar. Empecemos, empecemos con una primera actuación. Tenemos muchísima suerte de que Julia Starr nos inspire con su talento. Es una mezzo soprano nacida en Senegal, una vocalista de primer nivel que ha trabajado con músicos de altísimo nivel en todas partes del mundo, con Miriam Makubi, Youssef, lo voy a intentar pronunciar bien, Yushu Dorsalevkata y Marcus Mila. Ella se inspira en su cultura de origen y en el ritmo de la África Meridional Occidental. Un aplauso para nuestra artista invitada. Es una. Es una. Es una. Es una. ¡Gracias! 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 ¡Qué voz tan cautivadora! Me ha costado incluso volver al podio. Pues bien, vamos a dar la palabra a nuestros oradores de esta mañana. Me gustaría dar la bienvenida a los ponentes principales. Todos a la vez. Y después, cada uno que pronuncie sus observaciones iniciales. Directora general Amy Pope. Director regional de desarrollo Miquel Popowski. Hulud Bin Matsu, embajador africano por la paz. Muchísimas gracias. Muy bien, vamos a dar la palabra en primer lugar a la señora Amy Pope de Estados Unidos, quien empieza su mandato de cinco años como decimoprimera directora general de la Organización Internacional de las Migraciones. El mandato empezó hace seis días. Muchísimas felicidades. Antes de su elección como directora general, fue vice directora general de gestión y reforma. O directora general adjunta, mejor dicho. Eso está muy bien, ¿eh? Lo que voy a decir está muy bien. Es la primera mujer que ostenta el cargo de directora general de la OIM. Además, es una de las personas más jóvenes en ostentar un cargo de directora general en el sistema de las Naciones Unidas. Es una líder dinámica con una sólida experiencia en el abordaje de cuestiones complejas en el ámbito de la migración y la promoción del cambio transformador en las organizaciones. Directora, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias y bienvenidos, bienvenidas. En primer lugar, debo corregir algo. No soy Amy Pope de Estados Unidos de América. Soy Amy Pope de la Organización Internacional de las Migraciones. Es fantástico contar con su presencia. Muchísimas gracias. Se lo digo a todo el mundo y quiero que sea verdad. Es el evento más interesante que tendrá lugar en Ginebra esta semana. Yo sé que saben que, bueno, a veces resultan un poco aburridas las reuniones en Ginebra, pero yo creo que su participación, la música, el arte del que disfrutaremos y los debates profundos, pues vamos a hacer que sea el debate más cálido de Ginebra. Sabemos que la cuestión del clima tiene un impacto directo en la movilidad humana de manera, en fin, impresionante. No lo habíamos podido predecir. El año pasado más de 60 millones de personas, 60 millones de personas tuvieron que desplazarse por deshacer relacionados con el clima. 60 millones de personas, también en Norteamérica, por una cuestión de los incendios, Libia, personas desplazadas por las tormentas, miles han muerto en las islas del Pacífico, personas que han tenido que desplazarse por un abanico de desastres como tormentas, aumento del nivel del mar y otros desastres climáticos. Y vemos cómo esa tendencia no hace más que aumentar. Señoras, señoras, excelencias, colegas, estimados amigos y amigas, nos ha llegado el momento de actuar, porque si no lo hacemos, si no actuamos, perderemos incontables vidas. Muchísimas personas van a perder sus hogares. Vamos a destruir empleos y oportunidades económicas que se van a evaporar. El objetivo de tenerles aquí es enmarcar el debate y hacer algo un tanto diferente a lo que tendemos a hacer aquí en Ginebra, y es atraer la voz de las personas que no siempre escuchamos, atraer las voces de los jóvenes y de las jóvenes, atraer las voces de las personas de las islas del Pacífico, de los pueblos indígenas, para garantizar que conjuntamente entendemos, empatizamos y hacemos un llamado a la acción. Hay muchísimas maneras de poder participar durante los próximos dos días. En primer lugar, ya con su presencia, están participando, con su compromiso, con sus reflexiones, con su feedback. Estamos en un diálogo que no tiene por objetivo escuchar a un listado de oradores, sino que tiene algo profundo. Tenemos que reflexionar sobre el papel que tenemos todos y todas para responder al cambio climático. Tenemos música, tenemos exposiciones artísticas, para que puedan ver cómo cada uno está viviendo la cuestión del clima. También tenemos exposiciones de realidad virtual. Se pueden poner unos Googles y unos audífonos y ponerse en los pies de personas que están experimentando las repercusiones negativas del cambio climático. Cuando finalice esta reunión, queremos que todos estén en disposición de actuar, de formar parte de la solución. Están aconteciendo cosas muy interesantes. Cada vez hay más conciencia. Estuve en la cumbre africana del clima hace unas semanas. Tuve la fortuna de poder trabajar con muchos de nuestros estados miembros africanos, quienes están implementando la declaración de Kampala sobre el medioambiente y el cambio climático. La declaración de Kampala, a la que me refiero, que se centra en la repercusión negativa de la cuestión climática y la movilidad humana, ha sido firmada y ratificada por 30 estados miembros de la OIM. 30 estados que reconocen las repercusiones negativas del cambio climático y hacen lo llamado a la acción. También acudiré al Foro de las Islas del Pacífico dentro de un mes, donde esperamos que haya líderes de todas partes del Pacífico que actúen en la misma línea. También el debate se está gestando en el Caribe y en América Latina. Ha llegado el momento de que, de manera colectiva, trabajemos de consumo y reconozcamos la repercusión negativa que está teniendo el cambio climático en personas de carne y huesos todos los días. Dice perfectamente que siempre se dice que el primer paso es reconocer la existencia del problema. De acuerdo, hemos ya dado este primer paso. Hay que reconocer que tenemos un problema. Hay que reconocer que millones de personas viven en comunidades vulnerables. La CCC de las Naciones Unidas ha establecido que hay millones de personas, 300 millones de personas, que viven en comunidades vulnerables ante el cambio climático y que carecen de seguridad y estabilidad debido a los efectos negativos del cambio climático. No obstante, no basta con reconocer que uno tiene un problema. Eso sería únicamente el primer paso. Si realmente queremos contribuir a la diferencia, tenemos que dar un paso más y debemos actuar. Y es este el motivo por el cual estamos aquí. Estamos aquí. Vengan de donde vengan ustedes en el mundo. Representen el sector que represente a nivel profesional. Representen o se identifiquen con la comunidad con la que se identifiquen. Hoy han acudido aquí a Ginebra para actuar. Muchísimas gracias por formar parte de este diálogo. Muchísimas gracias por asociarse con la OIM. Y tengo el convencimiento de que si trabajamos conjuntamente vamos a contribuir a un cambio en positivo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Señora directora general de la OIM, a continuación daremos la palabra al siguiente ponente, Marco Rykowski, director regional de Desarrollo Humano para Europa, Asia Central del Banco Mundial. Antes fue director general de Protección Social y Empleo de 2016 a 2023. También supervisó la labor del Banco Mundial de proteger a los más pobres y vulnerables de crisis y shocks. Al mismo tiempo brindó apoyo al crecimiento apalancado en el sector privado. Señor, tiene usted la palabra. Un aplauso. Muchísimas gracias. Espero que se me escuche bien. Es un honor y un placer tomar la palabra después de la señora Amy Hope de la OIM, directora general de la OIM. Me ha inspirado muchísimo lo que usted comentaba, Amy, sobre cómo debemos entablar un diálogo para profundizar en la agenda de las migraciones. Queremos que las migraciones contribuyan. Es decir, la migración supone retos y oportunidades. Entonces, aterrecí ayer desde Turquía, veo a la delegación de Turquía en la sala y veo que mucho de lo que estamos haciendo en Turquía tiene que ver con el canalizar las necesidades de las personas desplazadas y migrantes procedentes de otros países, especialmente de Siria. Lo queremos hacer para que la población local también no sea objeto de ningún tipo de discriminación, porque si no, sería una población que no daría la bienvenida a los refugiados inmigrantes procedentes de otros países. Creo que Turquía es un muy buen ejemplo de país hospitalario. Este acontecimiento adopta la forma de debate entre o sobre los vínculos entre cambio climático y migración. Lo valoro muy en positivo, lo acojo con beneplácito, es muy oportuno, especialmente en el marco de el Pacto Mundial y su reunión en el mes de diciembre. Está muy bien trazar un vínculo entre estas dos cuestiones, porque desde luego existe un vínculo indisoluble entre ambas cuestiones. Inclusive, si no hubiese esta realidad en la que estamos de cambio climático, la migración seguiría siendo el principal desafío y la mejor oportunidad para el desarrollo. Hay diferenciales de ingresos, hay brechas entre continentes y países y la transición demográfica que genera enormes desigualdades en muchísimos países en el sur global y que genera carestía de mano de obra en el norte global, ya supondrían de por sí un desafío. Y una oportunidad. Además, la migración y las remesas deben ocupar un papel fundamental en la agenda de desarrollo de derechos, pero, y de hecho tengo una opinión muy robusta sobre la cuestión, creo que la migración es fundamental en el debate también sobre el desarrollo. Por ejemplo, si analizamos la cuestión de los países europeos y reflexionamos sobre cómo van a solventar el desafío del envejecimiento de la población. Es una muy buena noticia el envejecimiento de la población porque significa que vivimos mucho tiempo. No obstante, debemos actuar en dos frentes. Con la migración no bastará para comblar la carestía de mano de obra. Las pensiones tampoco no resolverán la problemática, con lo cual yo no creo que haya tantos países que estén dispuestos a reconocer esta dificultad y tampoco reconocen de manera real, sino que lo hacen de manera tácita, no lo hacen de manera abierta, el problema que tienen con relación al envejecimiento y a las políticas migratorias. Van a ser necesarios millones y millones de migrantes en el norte global porque si no los países del norte no sobrevivirán. Y esto ya sería así si existiese el cambio climático. Eso sería ya bastante importante. No obstante, si añadimos el desafío del cambio climático, la cuestión se pone más peliaguda se cabe, más difícil, pero también supone la existencia de más oportunidades. Y lo digo porque el cambio climático surge, es decir, es una realidad lenta pero real, es un factor que empuja a muchos a la movilidad, tiene un impacto en la generación de ingresos, en la habitabilidad de muchas regiones del mundo, con lo cual el cambio climático es algo que desde luego empuja a muchas personas a emigrar. Cuando analizamos la situación nos damos cuenta de que mil millones de personas viven en ciudades que están en riesgo de impactos climáticos severos para 2050. Y estas personas y sus descendientes no podrán seguir viviendo ahí. el cambio climático afecta no únicamente al número de migrantes sino que también afecta a quién migra, porque su impacto se diferencia entre hombres y mujeres, el impacto del cambio climático. Esto es, desgraciadamente, el cambio climático también puede conllevar un aumento de el número de desplazamientos por necesidad. Debemos llevar a cabo un análisis holístico y afinado sobre la realidad porque si no no entenderemos que muchas veces los refugiados acaban convirtiéndose en migrantes económicos que también contribuyen a las remesas. El año pasado las remesas supusieron la principal partida económica del mundo, muchísimo más que la ayuda oficial al desarrollo y la inversión directa extranjera. La suma de la ayuda oficial al desarrollo y la inversión extranjera directa no alcanzó el volumen que alcanzaron las remesas el año pasado. Volviendo a la cuestión del desarrollo verde y la adaptación al cambio climático en el contexto de la migración, me parece y lo podemos ver muy claramente en el Banco Mundial que la cooperación internacional puede reforzar el vínculo entre las necesidades de las economías de destino y las capacidades profesionales de los migrantes, reduciendo así los efectos adversos de lo que a veces se llama, aunque no me gusta el término, la fuga de cerebros. La fuga de cerebros es una distribución racional del capital humano. No obstante, entiendo la pérdida percibida por los países emisores. Por eso debemos trabajar de consumo. El papel de la OIM y nuestro papel en tanto que Banco Mundial será fundamental para generar canales de migración segura y regular que contribuyan a la posibilidad de el retorno, el retorno voluntario. Es importante también garantizar el retorno voluntario de los migrantes que deciden contribuir al desarrollo tanto de destino como de origen. Otra cuestión fundamental en este proceso que creo que define la visión que estoy intentando definir y podría verse lo que voy a comentar a continuación verse reforzada por una mejor cooperación. Decía un segundo elemento fundamental que es la implicación del sector privado. La migración exitosa para las personas en edad laboral debe traducirse en un puesto de trabajo, un puesto de trabajo que 9 de cada 10 casos será en el sector privado. Actualmente estamos debatiendo en este fantástico debate, el mejor evento que tiene lugar en Ginebra esta semana. Se celebran muchísimos en Ginebra todas las semanas. Pues debemos recordar que debemos llevar a cabo un experimento porque todavía no sabemos cómo atraer al sector privado. el sector privado desconoce en muchas ocasiones la realidad de la migración. Me gustaría informarles de que en el Banco Mundial venimos trabajando para reforzar un proyecto piloto sobre formación entre Marruecos y Alemania. También lo hemos llevado a cabo en Bélgica o en las Filipinas, otro país un gran ejemplo de establecimiento de acuerdos bilaterales para fomentar la producción o mejor dicho la migración productiva entre sectores económicos. Creo que es fundamental que el sector privado forme parte de la solución para responder a las necesidades de los migrantes y de los países de destino. También para concluir me gustaría compartir con ustedes tres conclusiones para hacer que la movilidad laboral sea una oportunidad y para poder también responder al desafío de la migración climática debemos centrarnos en tres principios nucleares. El primero sería la inversión en capital humano de aquellos que quieren migrar en pro de un futuro mejor. Será mejor para ellos y será mejor para los lugares de destino. Por eso el Banco Mundial y puede que lo sepan tenemos un proyecto en el ámbito del capital humano en el que intentamos medir y alentar a los países para que inviertan en capital humano y lo hacemos porque contribuye a la productividad porque el capital humano es positivo de por sí y además también es fundamental para que la migración sea exitosa. Algo fundamental como comentábamos. El segundo elemento la segunda conclusión que quisiera compartir con ustedes es que debemos gestionar o establecer un sistema de intermediación que debe ir muchísimo más allá de las fronteras nacionales no puede quedar secuestrada por los intereses limitados de los grandes países ni pequeños países. Es un sistema auténticamente internacional y estoy encantada de saber o de decir esto ante la directora general de la OIM porque es la OIM quien deberá tener un papel fundamental para establecer este sistema de gestión del mercado laboral internacional y por otra parte era necesario un diálogo auténtico genuino internacional que también cuente con el sector privado porque como decíamos nada irá bien si no contamos con la participación de los empleadores del sector privado. Me gustaría concluir diciendo que opino que hemos en el Banco Mundial puesto atención en la cuestión de la migración de una manera que no tiene precedentes. Tenemos un informe anual del Banco Mundial y en el último o en la última de sus ediciones fue la primera en la que se dedicó un importante número de artículos a la cuestión de la migración. Felicidades. Y por otra parte estamos trabajando también en muchos programas de país y estamos definiendo la migración como un factor fundamental para el desarrollo por ejemplo este año el Banco Mundial se ha comprometido a apoyar el establecimiento de 10 alianzas sobre capacidades incluyendo 10 sectores especialmente aquellos que son relevantes en el ámbito de la economía verde. Muchísimas gracias por su invitación y me gustaría concluir diciendo que la migración tendrá un papel fundamental todos los años años tras años en la agenda de desarrollo del Banco Mundial y mientras yo esté en el Banco Mundial voy a dar apoyo a todo lo que tenga que ver con la migración y su éxito. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y ahora damos la palabra a Colomben Masur que es la joven embajadora de África para la Paz de la Unión Africana Igualdad de Género y Relaciones Diplomáticas. Se dedica hace años al trabajo de incidencia para los derechos de los niños y las mujeres en Túnez. De hecho se le ha reconocido en su activismo ha recibido muchos premios varias ONGs con las que ha trabajado también es alumna de creadores de paz y de mediadores y además de todo ello trabaja. Así que por favor tiene usted la palabra adelante. damas y caballeros excelencias distinguidos invitados estimados participantes y miembros de la sociedad civil soy Jolot Ben Mansour soy joven embajadora de África para la Paz de la Unión Africana y estoy aquí ante ustedes con un sentimiento profundo de responsabilidad y de urgencia ya que nos reunimos en Ginebra en este diálogo internacional sobre migración un momento fundamental para tratar de los problemas y oportunidades de nuestro tiempo los jóvenes la migración y el cambio climático en esta era de interdependencia global nos vemos en una encrucijada de movimientos demográficos crisis medioambiental y tenemos el privilegio de deliberar sobre las cuestiones que encapsulan las realidades a las que se enfrentan los jóvenes a partir de hoy estaremos en la vanguarda de las decisiones que se tomen o que no se tomen en este momento fundamental los jóvenes el motor de la innovación y la inspiración y la transformación no son sólo el futuro sino que también son los más vulnerables al impacto del cambio climático son los que heredarán las consecuencias de nuestras acciones colectivas o de las inacciones colectivas sus aspiraciones sueños están íntimamente relacionados con la salud de nuestro planeta y la libertad de buscar mejores oportunidades más allá de sus fronteras la pregunta que se plantea es si la migración es la solución a los riesgos climáticos a los que se enfrentan los jóvenes para mí sí la respuesta es sí en el mundo de la diplomacia debemos recordar que es nuestra responsabilidad preparar el camino para un futuro sostenible y justo nuestra responsabilidad y los debates que tengamos estos días tienen que trascender y traducirse en acciones concretas que salvaguarden los derechos del bienestar y el futuro de los jóvenes de todo el mundo la participación de los jóvenes su empoderamiento y su inclusión en acciones climáticas no son opcionales son obligatorias las voces las experiencias y las perspectivas de los jóvenes tienen que estar en primera línea de nuestro debate tienen que guiar nuestras políticas y nuestras acciones tenemos que empoderarles con el conocimiento y los recursos para adaptarse a los desafíos de los cambios climáticos con resiliencia ante la complejidad de la dinámica migratoria nuestro compromiso compartido ante estas cuestiones requiere la colaboración internacional intergeneracional e intersectorial y también tenemos que canalizar nuestra sabiduría nuestros recursos y nuestra influencia para abordar las buenas causas de la migración juvenil para mitigar el cambio climático y crear rutas para el desarrollo sostenible para cerrar nos tenemos que conjurar para celebrar este diálogo para crear un mundo mejor donde los jóvenes estén también incluidos y se den cuenta tenemos que trabajar juntos para garantizar que los nexos de joven juventud migración y cambio climático son un eje de esperanza oportunidad y progreso espero con ganas estas jornadas los debates y los resultados de nuestro tiempo en ginebra confío que las intervenciones que escuchemos serán interesantes y los resultados que se generen muchísimas gracias por su devoción por su dedicación y por su participación en esta causa y gracias a todos por pensar en el futuro no solo para los jóvenes de hoy sino para las generaciones de mañana muchas gracias pues por increíble que parezca tenemos algo de tiempo disponible así que ahora sale mi instinto periodístico y lo voy a rellenar ese tiempo de hecho voy a aprovechar para hablar un poquito más sobre sus contribuciones me permiten que me siente junto a ustedes muchas gracias bien me siento ahora como Oprah a ver la primera pregunta he oído todos los comentarios y parece que estamos hablando de oportunidades y también de retos directora general Pope con qué se queda de los otros mensajes de los otros participantes pues hay tres ángulos importantes el primero es que tenemos que encontrar soluciones para las personas desplazadas sabemos que millones de personas ya están en situación de movilidad por el cambio climático he estado en el norte de Kenia recientemente pude visitarlo está es uno de los campos de refugiados más grandes del mundo en los últimos dos años más de 100.000 personas han cruzado de Somalia a Kenia sobre todo por la sequía entonces necesitamos soluciones para comunidades que ya están desplazadas y después tenemos que encontrar soluciones para que las personas puedan quedarse en sus lugares de origen y eso es viendo las comunidades que tienen más posibilidades de ser desplazadas en el futuro e intervenir para permitirles ser más resilientes ante el cambio climático y por último y ahí es donde coincido mucho con el trabajo del Banco Mundial necesitamos soluciones para personas en el futuro ahora podemos predecir en muchos casos comunidades que ahora se basan en la agricultura por ejemplo o en la pesca o que tienen otras vinculaciones con la tierra sabemos que no podrán seguir viviendo así en el futuro entonces ahora deberíamos ser proactivos e identificar soluciones para esas comunidades con formación con inversión con rutas seguras garantizando que las personas que pierdan su trabajo dentro de unos años sean capaces de encontrar un empleo allí donde exista en el mundo gracias directora general ahora señor Rutkowski ha mencionado cosas que me han parecido sorprendentes quizás no estoy lo suficientemente introducida en este mundo pero ha hablado de la migración y los migrantes como una oportunidad para el sector privado algo que ha comentado es esta idea de infraestructuras que hay que desarrollar en una forma suave y también dura para facilitar la migración y su integración en el mundo laboral podría hablarnos un poco más de esta idea porque me encanta me encanta la idea a ver todavía no estoy seguro de cuál será la gobernanza correcta de la estructura pero es necesaria absolutamente porque es una oportunidad de la migración que trasciende continentes y existe la necesidad de un liderazgo global y creo que ha llegado el momento de pensar seriamente en ellos es una idea principal la migración no siempre se ha aceptado se empezó se originó a pequeña escala del campo a la ciudad después a las ciudades más importantes y después es internacional pero ahora la situación es distinta estamos en globalización y voy en la línea a lo que dice Amy esta distinción entre los distintos flujos y la cantidad de migrantes es fundamental y hay que hacerlo ahora y a partir de ahí conozco a diseñadores de políticas en muchos países que lo que temen es que si se hace bien habrá un efecto llamada y eso es precisamente lo que tiene que ocurrir porque los necesitamos de hecho simplemente se trata de solucionar la situación para los migrantes que ya existen ahí es el vínculo más importante he estudiado mi propio país yo soy polaco he visto cómo ha acomodado a los refugiados ucranianos ucranianos también en Turquía y con los sirios los problemas son diferentes pero el compromiso de aprovechar la situación y que esas personas estén felices encuentren trabajo de distintas maneras yo lo que creo es que necesitamos un enfoque transnacional internacional de las cuestiones migratorias porque el papel y la necesidad de la migración para el desarrollo es algo que no se puede detener ni se puede solucionar al nivel de gobiernos locales o nacionales de modo que desde esa perspectiva lo que decía es utilizando los estudios que ha hecho el Banco Mundial es decir que estamos aquí para ayudar en la medida de nuestras capacidades bien seguro que muchos de los colegas que están aquí y los que se conectan online también les interesa mucho ahora para ti una pregunta muchas veces pensamos que ya se solucionará pensamos bueno los jóvenes sabrán cómo hacerlo los jóvenes heredarán un mundo que quizás será precario pensando en migración y cambio climático y mi pregunta es como joven cómo ves la interconexión te parece útil que fusionamos esta idea de cambio climático y migración excelente pregunta creo que hoy hay un nuevo concepto es la migración inducida por el cambio climático porque entendemos que las personas ya no migran por las motivaciones clásicas sino que ahora hay más consecuencias que están haciendo que los jóvenes migran conflictos cambio climático y muchos otros factores pero creo que hoy el papel de los jóvenes debería reflejar no sólo la percepción de que la migración es algo negativo sino también explorar las oportunidades que pueden surgir de ella misma y por supuesto destacar la importancia de incorporarles en la toma de decisiones porque necesitamos a más jóvenes que estén ahí y que se dediquen a estos asuntos sin lugar a dudas les invito a que empecemos a ver la migración como algo positivo como algo que contribuye al empoderamiento económico y de desarrollo es maravilloso y es muy noble pensar en la migración como algo que tiene un impacto positivo muchos de nuestros colegas en la sala conocen los desafíos los retos y necesitamos darnos cuenta y acercarnos con una mentalidad abierta esto es con lo que me quedo de este primer panel muchísimas gracias por haberme dejado interactuar y un fuerte aplauso quédense ahí sí quédense ahí les me los quedo aquí porque bueno son los protagonistas de todo el evento ahora avanzamos a la siguiente parte del show ahora vamos a hablar de los aspectos destacados de tres diálogos regionales previos a la sesión del diálogo internacional sobre la migración que es esto pues bien antes de esta sesión hemos tenido reuniones regionales en todo el mundo en las que se ha hablado de los desafíos y las oportunidades por primera vez en el idm tenemos siete diálogos regionales en américa oriente medio norte de áfrica cuerno de áfrica áfrica oriental setentrional asia pacífico la unión europea otan y oriente próximo bueno es todo el mundo más o menos he recitado todo el mundo en primer lugar el directo el director general que nos va a dar información sobre estos diálogos previos a esta sesión de diálogo internacional sobre la migración aquí lo tenemos marcelo pisani es michelle de américa central y norteamérica es otra persona la que va a subir al escenario saludos hemos acordado marcelo que primero hablaré yo paso de nuevo al inglés buenos días es un placer estar aquí con todos ustedes compartir lo que estamos haciendo a nivel regional en movilidad humana y cambio climático y puedo decirles que esta es una prioridad fundamental este micro es más sencillo ¿me escuchan? sí genial saludos saludos ahora les puedo ver a todos es un placer estar aquí y compartir un poco lo que estamos haciendo en américas es una presentación conjunta marcelo hablará en un instante la región de las américas es muy diversa tenemos cuatro subregiones américa central suramérica norteamérica y el caribe y eso significa que tenemos experiencias muy diversas con el cambio climático y con su impacto en la movilidad humana por ejemplo el corredor seco en américa central es muy distinto de la experiencia de las pequeñas islas del caribe el corredor seco está teniendo una sequía de larga duración que está afectando en la productividad y en la vida en esa zona en el caribe la subida del nivel del mar con huracanes y tifones y esos eventos meteorológicos están desplazando a muchas personas y en norteamérica ya han visto todos el aumento de incendios forestales sin límite van a ver muchos de esos casos los mensajes clave es cómo se implican los gobiernos la sociedad civil los jóvenes y otras partes y como decía la directora general están preparados para llevar a cabo acciones con sus recursos ponerlos sobre la mesa ya están adaptando políticas y están listos para hacer más ese es el mensaje clava ¿le puedo dar el micro a Marcelo? Sí adelante por favor muchas gracias buenos días soy Marcelo Pisani a las Américas y el Caribe es una zona de innovación en movilidad climática grupos de la sociedad civil están movilizados para llevar a cabo acciones estratégicas de mitigación los gobiernos están reubicando personas de riesgo les ofrecen visados a las personas afectadas por desastres y están integrando la movilidad en sus planes nacionales las entidades regionales identifican y aplican mejores prácticas para las misiones humanitarias y para la protección al mismo tiempo de cara al futuro necesitamos seguir con todo este trabajo necesitamos hacer más y hacerlo mejor tenemos que innovar y buscar políticas que también implementen un monitoreo los derechos humanos de las personas en movilidad tienen que estar en primera fila de las conversaciones también tenemos que avanzar a la hora de aportar o de involucrar a los jóvenes y al sector privado en nuestros debates como ya se ha dicho agradecemos la oportunidad de trasladar mensajes regionales a un evento de este tipo como el diálogo internacional sobre migración también les damos las gracias por la gran representación de participantes de las regiones que intervendrán durante estos dos días creemos que las soluciones y los desafíos y los desafíos que estamos viendo en Américas y el Caribe pueden ser una contribución importante al debate mundial sobre cambio climático y movilidad humana muchísimas gracias y esto da paso a los vídeos que vamos a ver a continuación en 2017 sufrimos un huracán de categoría 5 en María yo personalmente perdí el techo del tejado de mi casa y los vecinos igual desde las montañas hasta las costas regiones áridas y bosques tropicales las comunidades americanas y del Caribe se ven muy afectadas por el impacto adverso del cambio climático en 2023 la OEM organizó múltiples consultas con gobiernos sociedad civil sector privado academia y comunidades afectadas para hablar de las prioridades regionales sobre movilidad humana y cambio climático cinco mensajes claves surgieron de esas conversaciones el primero es que las agencias gubernamentales juntas con la sociedad civil pueden trabajar para la gobernanza de la movilidad climática las comunidades afectadas necesitan múltiple apoyo para prevenir el desplazamiento y recibir asistencia cuando están en movilidad su participación en el diseño de soluciones adecuadas es fundamental los derechos humanos la justicia climática y la pérdida y daño son fundamentales en la movilidad climática en América Latina y el Caribe el cambio climático ya está generando daño a personas en todo el hemisferio trabajar por sus derechos y abordar los daños y perjuicios es fundamental para los gobiernos y las poblaciones vías de movilidad seguras y regulares son el factor fundamental para salvar vidas y para ayudar a esas personas el cambio climático aumenta en la movilidad la disponibilidad de vías dignas será una diferencia clave para que las personas se muevan de manera segura evidencia de futuro en la movilidad climática es una prioridad pero sigue habiendo muchas brechas trabajar con las comunidades afectadas para movilizar el conocimiento local es importante para entender las brechas en protección y mejorar las acciones la transparencia y la participación en movilidad climática debe incluir a los jóvenes y al sector privado la participación de los jóvenes debe ser un pilar de esa participación renovada en la movilidad climática las buenas prácticas del sector privado pueden aprovecharse en toda la región poner a las comunidades en primera línea de nuestra respuesta es fundamental para nuestro éxito en movilidad abordar el impacto de la emergencia climática en la movilidad no es una opción es una obligación y es una obligación ahora muchas gracias Michelle Klein Salomon y Massa Lópezani muchísimas gracias perdónenme ahora vamos a ver a la zona de Asia Pacífico que nos van a hablar de estos diálogos regionales a ver dónde están hola buenos días excelencias damas y caballeros distinguidos delegados voy a hablar de Asia y Pacífico es hogar de más de 2.000 millones de jóvenes el 54% de los jóvenes de todo el mundo y tienen menos de 30 años y en los últimos años las temperaturas en Asia y Pacífico han subido más rápido que en la media mundial según los índices oficiales 7 de los 10 países que están en el top 10 de riesgo están en Asia y Pacífico cabe destacar que en septiembre el 19 de septiembre tuvimos la oportunidad de invitar a más de 100 jóvenes y el instituto de estudios medioambientales para una cumbre que celebramos allí es la primera vez en Asia y Pacífico que hacemos un evento de este tipo fue una oportunidad para los jóvenes para amplificar su voz sobre las necesidades y las recomendaciones relacionadas con el cambio climático y la migración esta cumbre de jóvenes también fue en colaboración con la OIM la plataforma de jóvenes y niños y distintas ONGs fue muy interesante ver a todos esos jóvenes y escuchar sus voces como dado que se intensifican los efectos del cambio climático cada vez hay más personas desplazadas y es algo que se repite la migración puede amplificar los desafíos como separación familiar y necesitamos caminos regulares y seguros con oportunidades que les permitan adaptarse desarrollo de competencias y también oportunidades educativas a pesar de los retos los jóvenes son los agentes de cambio más potentes del mundo con acción climática y para economías más verdes también son capaces de sensibilizar y de acciones de adaptación y resiliencia al impacto del cambio climático los jóvenes representan una fuente de energía enorme y una inspiración de futuro damas y caballeros vamos a mostrar nuestro vídeo a continuación gracias desde el himalaya hasta las comunidades del pacífico la región asia pacífico se está enfrentando al cambio climático y a su impacto en la movilidad humana en 2022 la región tenía el 70% de todos los desastres relacionados con el medio ambiente del mundo pero para los jóvenes de la zona el cambio climático no es sólo una estadística o un tema de conversación es un llamado urgente para la acción en la mesa redonda ministerial regional sobre medio ambiente y cambio climático patrocinado por el gobierno de Filipinas y la OIM en la 78 asamblea general de la ONU también organizamos una cumbre de jóvenes sobre cambio climático y movilidad humano con varios partners como la plataforma de jóvenes y niños y el Miriam College la cumbre de jóvenes reunió a más de 100 jóvenes de la región para hablar de sus necesidades de sus preocupaciones y de sus recomendaciones sobre la movilidad humana y la acción climática la cumbre también mostró los logros y las buenas prácticas de los jóvenes de la región que es un comentario fundamental un aporte fundamental para el COP28 y otros eventos sobre todo la cumbre de la ONU para el futuro de 2024 y las revisiones regionales del Pacto Mundial para Migraciones como jóvenes en todo el mundo ya que los jóvenes siguen requiriendo acciones climáticas la oficina regional de la OIM para Asia Pacífico está ayudando en estas iniciativas y en soluciones innovadoras ante la adversidad la perspectiva la creatividad y la determinación de los jóvenes son la clave para acelerar la mitigación climática y los esfuerzos de adaptación Sara una pregunta en el vídeo y la mayoría de lo que has dicho se centra en el impacto o del impacto que tiene contar con los jóvenes y a veces es complicado escuchar a los jóvenes porque tienen muchísimo que decir cómo lo gestionáis cómo organizáis romper esas formas más tradicionales de trabajar e introducir esa aportación de los jóvenes creo que es muy enriquecedor porque ellos son los que nos dicen que por primera vez se les está escuchando es para los jóvenes por los jóvenes y nosotros hemos diseñado todo el proceso y otra cosa que dicen es que no se les considera como expertos pero la experiencia también se debe considerar así que es la primera vez que bueno vemos estos testimonios y hay que escuchar muchos también dicen que la única manera de avanzar las cosas es entrar en política y diseñar las políticas ellos mismos muy interesante muy interesante escuchar que los jóvenes quieren entrar en política y ahora África del sur y occidental pero antes de ver el vídeo lo que me gustaría quería que nos contara es que considera que debemos saber el resto de la sala de sus experiencias bien muchas gracias soy director regional de América Central y occidental saludos a todos sobre todo a los representantes de nuestra región africana pero antes de entrar en lo que quería decirles me gustaría empezar diciendo que en África es el continente que está creciendo a mayor velocidad la población joven que crece a mayor velocidad y cómo escucharles no es sencillo pero tenemos que crear oportunidades para escuchar con foros y que sus comentarios estén ahí pero ahora lo que quieren es lo que están haciendo es moverse y muchas veces buscan ayuda buscan rutas seguras pero muchos no y hemos visto cada vez más personas en situación de malestar en el desierto en el mar y si no les escuchamos habrá muchos más casos de este tipo sí adelante y después veremos el vídeo muchas gracias el cambio climático en esta región de África es variado y afecta distintas subregiones de distintas del Sahel por un lado los los países de costa hay erosión hay aridez y esto crea un movimiento masivo hacia las zonas urbanas el hecho de que las personas abandonen sus comunidades es un problema están en las zonas urbanas y eso también es un problema tenemos que abordar esta cuestión y como primer evento y preparándonos para esta jornada la oficina regional ha celebrado un diálogo regional sobre migración el martes pasado en preparación de este diálogo internacional sobre migración el evento online reunió organizaciones de sociedad civil gobiernos donantes representantes jóvenes y medios de comunicación de la región con más de 100 participantes en el marco de este acontecimiento representantes del sector privado y las comunidades pastorales debatieron los pasos a dar para la implementación de la declaración de Kampala sobre la migración y el cambio climático también destacaron la importancia de adoptar un enfoque holístico y de toda la sociedad este intercambio ofreció la oportunidad de explorar la financiación del clima la accesibilidad y de obtener insumos sobre buenas prácticas con la participación del sector privado de las comunidades la transhumancia y la inclusión de las diásporas si queremos actuar hoy el acceso a la financiación por el clima debe agilizarse y tanto el sector privado como las diásporas de la región tendrán un papel fundamental a desempeñar también en el desarrollo de las soluciones basadas en la naturaleza y los puestos de trabajo verdes veamos el vídeo de la región no podemos desvincular la movilidad humana del cambio climático especialmente en el áfrica central y meridional a finales de 2022 esta región vio como un millón de personas tuvieron que desplazarse por acontecimientos como las tormentas las nublaciones y los desplazamientos de tierra en 2050 esta región será la que más impacto tendrá de la rápida urbanización el Banco Mundial prevé que 32 millones de personas tendrán que desplazarse dentro de sus propios países a no ser que adoptemos acciones por el clima y trabajemos por el desarrollo inclusivo estas cifras podrían empeorar según el cambio intergubernamental expertos sobre cambio climático ha llegado el momento de actuar felicidades a los gobiernos de la región por formular y firmar la declaración continental de Kampala sobre migración medioambiente y cambio climático es la primera el primer marco holístico liderado por los gobiernos que aborda cuestiones relacionadas con la movilidad inducida por el clima se están implementando soluciones a nivel comunitario como por ejemplo las respuestas basadas en naturaleza como la agroecología las energías renovables etcétera se están ensayando en el terreno y deben ampliarse contando con la financiación por el clima los partenarios son fundamentales colaboramos con el grupo en las naciones unidas sobre cambio climático para el áfrica occidental también con la red regional para la migración y hemos organizado un diálogo regional para alimentar la creatividad y las respuestas dinámicas de los socios debemos estar a la altura del desafío debemos actuar hoy para mañana muchísimas gracias señor Christopher Gascon me gustaría a continuación si me lo permiten pedir a los dos ponentes que profundicen Marcelo y Michelle si se lo puedo preguntar a la luz a la luz de las contribuciones que hemos observado en las diferentes regiones parecería que estamos gestando una colaboración los diálogos regionales son foros de gran importancia parece que se enfrentan a desafíos parecidos a luchas compartidas además de los desafíos individuales de cada región es una manera de decir o de preguntarles ¿están ustedes debatiendo? ¿están colaborando? ¿en qué medida? quien quiera responder por favor adelante si me lo permiten voy a empezar si estamos colaborando en el caso de las Américas y de hecho se me ha olvidado decir que gracias al gobierno de Colombia vamos a celebrar un diálogo el 7 y 8 de noviembre sobre movilidad y cambio climático me voy a levantar 7 y 8 de noviembre noviembre perdón gracias al gobierno de Colombia sobre migración y cambio climático y para tener en cuenta las ideas las perspectivas de todos los gobiernos del hemisfero y para preparar su contribución sobre este tema en el COP28 eso es sumamente importante y por supuesto tenemos colaboración también con nuestros contrapartes en otras regiones eso es sumamente importante también y para movilizar ideas compartir lecciones aprendidas y ver cómo podemos ampliar y aprofundizar nuestra colaboración por ejemplo acabo de aprender algo de Sara allá y vamos a transmitir su experiencia a nuestra región y movilizar más personas esto en sumo de mi perspectiva perspectiva si pueden hablar en inglés muchísimo mejor porque no tenemos tiempo de ir a por los receptores de traducción simultánea en la región actualmente estamos trabajando por construir una visión regional en el marco de la Congrencia Sudamericana sobre migración en el marco de esos mecanismos vamos a contar con una red sobre cambio climático medio ambiente y migración se trata de una oportunidad para generar una estrategia sobre cambio climático en la región necesitamos un enfoque más holístico más amplio por otra parte contamos con un proyecto para reforzar las capacidades de nuestros países en la elaboración de datos necesitamos una estrategia en el ámbito de los datos de la generación de datos debemos pasar de un enfoque reactivo a un enfoque transversal holístico para poder enfrentar los desafíos que supone el cambio climático muchísimas gracias un aplauso para ambos muy bien voy a trasladar la pregunta por aquí con el tiempo que nos queda directora general los directores regionales nos dicen que escuchan pero que ahora es el momento de la acción usted lleva en el cargo seis días obviamente entiendo que no tiene usted un plan robusto y sólido aún pero en qué medida está usted alentando a su equipo para que hagan todo lo posible para escuchar los individuos y generar acciones en primer lugar me alienta que los directores regionales estén aquí presentes hoy es un enfoque innovador el que estamos probando en esta sala aquí en Ginebra muchas veces he oído que no conocen el alcance de nuestra labor en sus países con lo cual poder comblar la brecha entre lo que hacemos aquí en Ginebra y lo que está aconteciendo en el terreno en el resto del mundo será fundamental es un primer paso muy adecuado el segundo paso sería cómo podemos sacar el máximo provecho del foro que supone Ginebra para generar consenso global hemos hablado de la declaración de Kampala que ha sido ya firmada por cerca de 30 países en África hemos oído también del marco de movilidad del Pacífico que en breve será también firmado por varios estados parte también hemos oído sobre lo que está aconteciendo en América Latina y el Caribe pero todavía no hemos hablado de consenso mundial y es por eso que los embajadores aquí presentes en la sala nuestros colegas representantes de estados miembros es su oportunidad es su oportunidad de generar un consenso sobre el hecho de que el cambio climático está impactando a las comunidades está empujando a muchas comunidades a los desplazamientos etcétera Jalud me encanta reflexionar sobre juventudes estoy sumamente comprometida a título personal con la cuestión de los jóvenes pero más nada de levantar la voz yo me imagino que uno de los directores regionales hizo referencia y lo voy a decir dice que los jóvenes quieren entrar en política existiría algún mecanismo para que los jóvenes del mundo puedan también contribuir a una política del cambio que ponga el foco no únicamente en la crisis climática y en la migración como si fueran problemas y oportunidades aislados sino como mecanismo para aglutinar a los jóvenes ¿cuál es la vibración entre la juventud? Pues sí yo creo que sí que existen mecanismos para gestar ese cambio tan necesario y hemos visto ejemplos vivos sobre la cuestión en los vídeos muchísimas felicidades por la labor por cierto que me anima y me da esperanza y me anima a pensar que los jóvenes están reflexionando sobre los desafíos a los que se enfrentan y el mundo en el que viven en cuanto a cómo los jóvenes podemos transferir nuestras preocupaciones y levantar nuestra voz desde luego no se trata únicamente de estar en política que también los jóvenes están en los foros de debate hoy pero no se trata únicamente de escuchar a los jóvenes o de darles la palabra obviamente que debemos dar a los jóvenes una silla en la mesa pero no implica eso que tengan oportunidades reales hoy necesitamos acciones concretas realistas específicas tangibles y debemos realmente generar oportunidades como por ejemplo inclusión en las escenas de toma de visiones políticas para incluir una visión diversa Michael se ha dicho mucho sobre la cuestión de las oportunidades en el Banco Mundial también se ha hecho referencia a la importancia de la información de los datos me gustaría conocer su opinión sobre datos la información es poder la información adecuada cuando está en las manos oportunas genera cambio mientras que los malos datos en manos no adecuadas puede generar montones de problemas y puede contribuir a un empeoramiento de la situación o a una respuesta inadecuada o a una perspectiva edulcorada de la situación que están haciendo pues desde el Banco Mundial en el ámbito de los datos para combinar esos conceptos tan importantes de migración y crisis climática es fundamental tenemos suerte en el Banco Mundial porque hemos podido celebrar un fondo o hemos gestado un fondo que se llama NOMA y muchos gobiernos han contribuido al mismo y tenemos el orgullo de contar con datos fidedignos y profundos sobre remesas migración entre otros ámbitos hoy he dicho que el monto global de remesas el año pasado pues superó la suma de la ayuda oficial al desarrollo y de la inversión directa extranjera no lo habríamos podido saber sin la alianza NOMAD y sin la participación de nuestros aliados nosotros aisladamente no habríamos podido gestar un fondo de esta naturaleza ni haber llegado a conclusiones tan profundas eso es lo primero que quería comentar en segundo lugar también me gustaría decir que como saben yo he trabajado mucho en el ámbito de la protección social y en este ámbito muchas veces se habla de las transferencias del gobierno a la población pero es que las remesas me disculpo me disculpo por interrumpirle a ver si lo entiendo bien está diciendo que por ejemplo yo vengo de Afganistán yo nací en Kabul en Afganistán en 1998 huí de la guerra en Afganistán de la guerra de género cuando era joven no tuve alternativa y llegué al Reino Unido el Reino Unido se beneficia de mi contribución al Reino Unido de mi civismo de mi devoción por mi país al Reino Unido y de mi contribución social entonces mi pregunta para usted sería ¿qué cómo se me mide a mí? los refugiados y los migrantes muchas veces son puestos en una misma cesta cuando se hacen análisis de datos quizás habría que ir más allá de esta distinción entre refugiados y migrantes económicos la pregunta sería si trabajamos en silos que son ineficaces bueno es que el principal desafío que usted plantea en su ejemplo es ¿qué sabemos del dinero que usted envía a su lugar de origen es muy difícil ¿verdad? hacer un seguimiento al hacer que contemos con estadísticas de los bancos centrales es muy muy difícil tener datos fidedignos por eso yo hacía referencia del programa NOMAD como fondo que nos permite elaborar evidencias que no existirían si no fuera por NOMAD si me permite un par de comentarios más he oído a los directores generales regionales de la OIM y me gustaría decir que la migración global en un porcentaje significativo se da entre países del sur y no del sur hacia el norte no obstante la política está muy centrada en las preocupaciones del norte ¿no? de Europa de Estados Unidos las preocupaciones en las que bueno Europa y Occidente ve la migración como un desafío y no como una oportunidad a mí me sorprende mucho que hayan podido agrupar aquí a tantos directores generales de Naciones Unidas pero yo creo que también tenemos que ir más allá del desarrollo regional y debemos poner foco en el desarrollo global porque la migración por ejemplo que llega a Europa procede de todas partes del mundo y no únicamente de una región migración a España que viene de América Latina etcétera ¿no? debemos darnos cuenta de que la migración mayoritariamente es sur-sur eso es un gran descubrimiento es un gran gran descubrimiento en cuanto a las oportunidades para el futuro la directora general aprueba asiente hay muchísimos temas que debatir ¿y por qué no hacerlo? primero dando la bienvenida al talento de Julia Sapp para que nos cante otra canción good to see you how are you good to see 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 you ¡Gracias! 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 Solo tendrán que cantar esto. ¿Les parece bien? Vamos a hacer una clase de canto y una de wolof. ¡Más fuerte, más fuerte, más fuerte! ¡Muchísimas gracias y hasta luego! ¡Muchísimas gracias, Julia Sarr! ¡Muchísimas gracias por esta bellísima voz! Y gracias por ayudarnos a ejercitar nuestras bonitas voces. Yo he decidido no cantar, es mi prerrogativa, como se habrán dado cuenta. Tenemos una intervención por parte de alguien del público. A ver si encuentro a las personas que han solicitado el uso de la palabra. Un segundito, por favor. Decíamos, en primer lugar, voy a pedir a los miembros de la mesa redonda que abandonen el podio. Me he quedado completamente absorta con Julia. Muchísimas gracias para los ponentes de la primera mesa. Muchísimas gracias. Pueden retomar sus asientos en la palestra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, directora general. No habíamos ensayado esta parte, se habrán dado cuenta. Muy bien, yo creo que nos pedían la palabra desde el público. Por favor, levántense e intervengan. Menos de dos minutos, por favor. ¿Dónde teníamos a esas personas que querían hablar? Las Filipinas vendrán en segundo lugar. No obstante, primero, queríamos dar la palabra a Hungría. El ministro de Asuntos Exteriores de Hungría. ¿Está usted en la sala? ¿Quiere usted tomar la palabra? Ministro de Asuntos Exteriores. Segunda llamada al ministro. Muy bien, pues daremos la palabra a las Filipinas. Por favor, levántese o no y tome la palabra. Muchísimas gracias, señora. De hecho, las Filipinas pronuncian este discurso en nombre de los 33 países campeones del MCM. Directora general Amy Pope, excelencias, colegas, los países campeones, felicitan a la señora Amy Pope por haber asumido el cargo de directora general de la OIM y le aseguran su apoyo para llevar adelante la visión compartida de la OIM y de la comunidad internacional de aplicar plenamente el Pacto Mundial para una Migración Segura Ordenada y Regular. Asimismo, expresamos nuestra gratitud al competente liderazgo del anterior director general, del señor Antonio Vitorino. Apoyamos el tema de esta sesión del diálogo, de seguir explorando el nexo entre la movilidad humana y el cambio climático. Esto es especialmente relevante, ya que la comunidad internacional reconoció en el marco del GCM y durante el Foro Internacional de la Revisión de la Migración del año pasado, que los efectos adversos del cambio climático, la degradación medioambiental y los desastres naturales se encuentran entre los motores de las migraciones. Reiteramos las orientaciones esbozadas en el MCG, en particular en los objetivos 2, 5 y 23, sobre cómo abordar las interacciones entre la movilidad humana y el cambio climático. Destacamos la necesidad de acciones urgentes para adaptarse y mitigar los efectos adversos del cambio climático, así como para abordar adecuadamente las pérdidas y daños que pueden obligar a las personas a abandonar sus países de origen. Esto incluye, entre otras cosas, invertir en programas que aceleren el cumplimiento de los objetivos de los ODS por parte de los Estados, fortalecer el análisis conjunto y el intercambio de información, desarrollar estrategias de adaptación y resiliencia, integrar consideraciones sobre el desplazamiento armonizado y desarrollar enfoques y mecanismos a nivel subregional y regional y desarrollar enfoques coherentes para abordar los desafíos de los movimientos migratorios en el contexto de desastres naturales repentinos y de evolución lenta. Instamos a la comunidad internacional a cooperar en la identificación, desarrollo y fortalecimiento de soluciones integrales para los migrantes obligados a abandonar sus países de origen debido a desastres naturales de evolución lenta derivados de los efectos adversos del cambio climático y la degradación medioambiental. Para hacer frente a la migración irregular, suponemos la importancia de aumentar la cooperación internacional y regional para acelerar la aplicación de la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible. Creemos que este es el momento decisivo para dar forma a nuestra comprensión y enfoque sobre la interfaz entre clima, medioambiente y movilidad. En este contexto, tenemos la oportunidad de alcanzar la visión del GCN sobre el cambio climático y la movilidad. Tenemos que reconocer cómo este nexo se interrelaciona con otras convenciones internacionales y debemos centrarnos con el mismo vigor en la aplicación de los ODS, el CNUNUCC, el Acuerdo de París y el Marco de Sendai, para la reducción del riesgo de desastres. El próximo mes, la Comunidad Internacional se reunirá de nuevo durante la conferencia de las partes de la COP28 de 2023 de los Emiratos, para alargar el camino hacia el futuro de nuestra agenda climática. También para los migrantes, independientemente de su situación migratoria y para las personas en movimiento. Hacemos hincapié en la necesidad de aprovechar el avance logrado en la COP27, en la que por primera vez se destacó el vínculo directo entre el cambio climático y el desplazamiento, en la decisión de cobertura plan de aplicación de Channel Shake. Y seguimos reconociendo que los esfuerzos para mitigar y adaptarse a los efectos adversos del cambio climático han sido insuficientes, incluso en lo relativo a la financiación climática y en abordar adecuadamente las pérdidas y daños. Así pues, incitamos a la comunidad internacional a hacer gala de la voluntad política de seguir abordando estas lagunas. Esta sesión del diálogo nos recuerda que debemos pensar en el mañana, actuar hoy. La forma en que abordemos hoy el cambio climático podría contribuir y configurar el alcance de los movimientos y desplazamientos, incluido el desplazamiento forzoso de personas en el futuro. Reconocemos que el cambio climático, la degradación ambiental y la catástrofe naturales no afectan a todos los países por igual. Por eso, los países campeones del CMM en su diversidad regional, bajo el liderazgo de los co-presidentes El Salvador y Marruecos, gracias a El Salvador y Marruecos, SUCRAM, se comprometen a seguir desempeñando su papel de liderazgo y a prestar su voz para garantizar que ante el cambio climático haremos todo lo que sea posible para preservar y proteger los derechos del bienestar, la seguridad de los migrantes. Entonces, hacemos un llamamiento a los Estados miembros para que se unan a nosotros en este compromiso compartido. Ha ido usted mucho más allá de los dos minutos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, subsecretario de la labor de la República de las Filipinas. Muchísimas gracias por su alocución. Me pregunto si nuestros colegas de Hungría están en disposición de tomar la palabra, de no ser el caso. Avanzaremos y podremos escuchar su alocución más tarde. Muy bien, pues me gustaría a continuación señalar su atención a la primera mesa redonda moderada por mi colega. No podemos seguir hablando de cambio climático sin hacer referencia a la mortalidad humana. Lo hemos dicho de manera reiterada durante el día de hoy. No cabe ninguna duda de que el afecto del cambio climático empuja a la gente a abandonar sus lugares de origen. La primera mesa redonda será moderada por su excelencia el señor Carlos Alvarado, enviado especial del Centro Global sobre Movilidad Climática y presidente de la República de Costa Rica. El presidente Carlos es profesor, es político y un experto en comunicación, con lo cual seguro hará una mejor labor de la que voy a hacer yo. También es experto en el ámbito de los partenariados público-privados, trabaja en este ámbito y cuenta con cinco años de experiencia en comunicación política y asesoramiento parlamentario. También trabaja en la Facultad de Ciencias Sociales en Costa Rica, también ha sido asesor de la Asamblea Legislativa de Costa Rica entre 2006 y 2010. Con lo cual, invito a su excelencia y al resto de panelistas a entablar ese diálogo sobre los principales desafíos y oportunidades para replicar las acciones en el ámbito del cambio climático y la movilidad humana. Gracias, por favor. Por favor, ocupe el podio. Muchas gracias. Gracias, moderadora. Gracias por estar aquí. Creo que los miembros del panel se les está microfonando para este panel. Voy a ir presentando un poquito antes de que estén conmigo. Como la señora moderada ha dicho, soy Carlos Alvarado Quesada, enviado especial del Centro Mundial para la Movilidad Climática, licenciado en Derecho y Diplomacia, y parte del trabajo, como digo, enviado especial del Centro Mundial para la Movilidad Climática. Quiero reforzar también las palabras de la directora general, la señora Pope. Esto es un diálogo y como tal deberíamos beneficiarnos de ese intercambio que vamos a tener tanto con ella como con los otros panelistas y con los demás, porque todos aprendemos. También hemos aprendido a cantar hace un rato. Bueno, para ir aprovechando el tiempo, voy a ir presentando a los panelistas, y espero que se unan aquí conmigo al escenario. Lo voy a decir en el orden en el que se les va microfonando, si les parece. Bueno, vamos a hablar con Iracy Hassler. Es la alcaldesa de la ilustre Municipalidad de Santiago, Chile. Es una política y economista chilena que es la alcaldesa de Santiago desde el 21, y gracias a ella la ciudad ha mostrado su compromiso con trabajar todas estas cuestiones de migración. Antes había sido presidente de la Comisión de Género y vicepresidenta de la Comisión de Educación en el Ayuntamiento de Santiago. Antes era responsable del movimiento Avancemos en Chile. Así que propongo que le demos la bienvenida con un fuerte aplauso. Señora alcaldesa, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, a ver en qué orden van preparando al resto de panelistas. Eric White es director de Adaptación al Cambio Climático del Foro Económico Mundial. Un aplauso también para el señor White. Como digo, es director de Adaptación al Cambio Climático del Foro Económico Mundial. Antes era director del Foro IT, el Vertical de Negocio para Empresas Grandes. Además, tiene experiencia en esta participación de alto nivel y en esta relación para abordar las cuestiones más candentes del mundo. Bienvenida. Bienvenido, perdón, señor White. A continuación, tenemos a mi amigo Bob. Mientras le preparan, puedo decirles que tenemos a Bob Natifu, comisario adjunto de Cambio Climático del Gobierno de Uganda y punto focal para la declaración ministerial de Kampala sobre migración, medio ambiente y cambio climático. Bob ha sido fundamental en dar forma a esas políticas medioambientales, como por ejemplo la política de 2015, también la comunicación nacional y los informes bianuales. Muchísimas gracias, Bob, a este panel. Un placer contar contigo hoy. Y por último, tenemos a Rajan Kishore Panda, miembro del Grupo Directivo de Clima, Migración y Plataforma de Desplazamiento. También le damos un aplauso de bienvenida. Más de tres décadas de experiencia en cambio climático, desastre, migración, desplazamiento, agricultura, sustento, alimentación, nutrición, seguridad alimentaria. También trabaja con organizaciones de base. Es un analista freelance, consultor y como pueden ver, tenemos un panel muy diverso en su conformación, tanto en cuanto a formación como en regiones y en conocimientos. Así que el objetivo de este diálogo es establecer algunas guías para el futuro, para las próximas semanas, meses en el debate de cambio climático y movilidad humano. El propósito de este panel no es solo que nos cuenten sus experiencias, sino también tener una influencia en la acción. Y después, por supuesto, abriremos el turno de palabra a la sala. Vamos a organizarlo de la siguiente manera. Haremos tres partes antes de abrir el turno de ruegos y preguntas. La primera sección es que yo voy a pedir a los panelistas que compartan por su experiencia algo concreto. Si tuvieran que mencionar los retos o los problemas más concretos, ¿cuáles serían? Para extraer después puntos en común. Y en segundo lugar, vamos a profundizar en esas problemáticas, pero buscando soluciones, viendo qué soluciones han funcionado, que han identificado como lecciones aprendidas. Y también, esa es la primera parte, los problemas. La segunda parte, las soluciones. Y les invito, además, a que nos expliquen lo que hayan aprendido también de los otros panelistas con esta escucha activa. Y en la tercera parte, lo que vamos a hacer es plantearnos la pregunta de si tuviéramos que animar acciones, qué tipos de acciones serían y qué es necesario en cuanto a acciones, viendo lo que hace la OIM, pero también otros foros, como la próxima COP. ¿Qué tiene que ocurrir para acelerar la diplomacia y las acciones que necesitamos para abordar el cambio climático y la movilidad humana? ¿Les parece bien hacerlo así? Sí, creo que no tienen mucha más opción que aceptarlo. Empecemos. Y señora alcaldesa, si tuviera que decirnos cuál es el principal reto, el principal desafío al que se ha enfrentado como responsable de su ciudad, de su comunidad, ¿qué sería en cuanto a cambio climático y movilidad humana? Gracias a todos y todas a quienes están en este panel. Un gusto compartir con ustedes y también a quienes nos acompañan en esta discusión internacional tan necesaria y urgente respecto de la movilidad, de la migración y también de cómo enfrentamos la crisis climática. Yo quiero en primer lugar contarles desde donde vengo, de Santiago, la capital de Chile. Tengo la oportunidad de ser su alcaldesa y de impulsar transformaciones que van de la mano con los derechos de todas las personas en una comuna intercultural que ha cambiado muchísimo en los últimos 20 años. Una comuna que tiene, de acuerdo a los últimos datos estadísticos de nuestro país, un 43,7% de su población migrante y que ha tenido además un aumento de población en los últimos 20 años a más del doble. Y dentro de ella, sin duda, una gran parte de comunidades migrantes de distintos países. Como se mencionaba recién en el foro inaugural, en nuestro caso, efectivamente hay una migración sur-sur, especialmente de Venezuela, Colombia, Haití, Bolivia, Perú. Y por tanto, nos plantea un desafío respecto de las condiciones de vulnerabilidad que tienen muchas personas que llegan a nuestra comuna barrial y capital de Santiago. Y es por eso que a propósito de la pregunta y los desafíos, nosotras y nosotros vemos la necesidad, en primer lugar, de abordar a esta población desde una perspectiva de derechos y de generar condiciones, por tanto, para su integración. Cuando hablo de un casi 44% de población migrante, son al menos los datos oficiales. Sin embargo, ustedes probablemente saben que gran parte de la población que está migrando lo hace también a través de pasos no habilitados y, por tanto, muchas personas ni siquiera entran todavía en los registros. Y ante eso, un primer desafío, sin duda, tiene que ver con lo que plantea también la Organización de Naciones Unidas. Una migración que sea ordenada, que sea segura, que sea regulada. Y eso implica, sin duda, un desafío hacia nuestro país. En particular, sobre la población que está llegando a nuestro país, hay una población importante que es menor de edad, que son niños, niñas, jóvenes, que, de hecho, están llegando a las escuelas públicas de nuestra comuna. Y que también plantean un desafío hacia la multiculturalidad, hacia la cohesión social y también hacia un desarrollo que pueda permitirles un duelo migratorio y una buena inserción en la sociedad. Afortunadamente, los niños y niñas tienen mucho menos prejuicios que los que tenemos muchas veces la población adulta. Sin embargo, la discriminación ante la falta de acceso a distintos derechos sociales está presente en nuestra comuna. Y es por eso que un elemento clave es abordar los cupos de salas cuna y jardines infantiles, los cupos en las escuelas básicas y también la atención médica. Porque cuando tenemos una disputa por falta de derechos, sin duda que se plantea un elemento desde la xenofobia, desde la discriminación, que tenemos que poder abordar de conjunto. La comuna de Santiago es una comuna que está viva. La migración que hoy día ocurre, a diferencia quizás de la discusión general que vamos a dar en este espacio, todavía no plantea entre sus primeras causas la crisis climática. Sino que especialmente elementos de crisis económica, de oportunidades laborales y de también reunificación familiar. Sin embargo, ya tenemos al interior de nuestro país migraciones que sí tienen que ver con efectos de la sequía, de los incendios u otros desastres naturales. Y es por eso que vemos la necesidad de un trabajo que sea articulado, de un trabajo de cooperación desde el sistema de Naciones Unidas, pero también entre ciudades y entre países que ponga en el centro la posibilidad de los derechos que deben tener todas las personas. Y eso hoy día es un desafío en la comuna barrial y capital de Santiago, una comuna activa, una comuna de mucho crecimiento, pero que debe ir de la mano, sin duda, con el fortalecimiento de la educación pública y de la salud pública para poder generar derechos para las personas y con ello poder tener una inclusión y una cohesión social como corresponde, sin duda, al desafío global de la migración. Gracias. Muchas gracias, alcaldesa. Y muchas gracias. Veo el alcance, veo las diferencias de origen, pero también esta mezcla con la población local que está migrando, en este caso debido al cambio climático. De modo que ese puede ser uno de los retos a los que se enfrentan. Y quería destacar lo que decía, la necesidad de registrar a los migrantes también para evitar el problema de la xenofobia, un tema sin duda fundamental. A continuación, me dirijo a Eric. Eric, desde tu perspectiva, y ahora pasamos de la realidad de una alcaldesa en Chile a un que recibe migrantes. ¿Dónde ves, en tu caso, esa intersección entre esas realidades y los desafíos en las comunidades que podrían ser en Chile, pero que podrían ser en comunidades del Cuerno de África o de las Islas del Pacífico o en cualquier otro lugar? ¿Cómo relacionas el trabajo y los desafíos que ves en tu trabajo en el Foro Económico Mundial? Sí, gracias por la pregunta. Gracias por haberme invitado. Creo que antes de empezar, quería dedicar un momento a hablar de mi organización. Muchas personas han oído hablar de ella, del Foro Económico Mundial, pero quizás se preguntan por qué estoy aquí. El Foro Económico Mundial, si la gente lo conoce, lo conoce como una organización de compañías del sector privado. Y eso es verdad parcialmente. Tenemos más de 800 socios del sector privado, de 20 industrias de todo el mundo. Pero esto va al servicio de un objetivo mayor. El Foro es una institución para la colaboración público-privado y nuestra razón para estar aquí es un enfoque multiparte para hacer frente a problemas sistémicos complicados. Y nos referimos a gobierno, sociedad civil, academia, organizaciones internacionales, jóvenes, sector privado y otras partes en esa categoría. Y estamos aquí porque estamos empezando a analizar la migración climática como uno de los problemas mundiales sistémicos que requiere un enfoque multiparte para abordarlo. Así que no venimos con esta visión más elevada, sino desde una visión más de base. A mi modo de ver, cuando ofrecemos ideas o nuestro análisis y en nuestra práctica, porque lo veo más como un viaje. Y uno de mis papeles en el foro es pensar en una estrategia. Quiero destacar entonces que estoy aquí para aprender, para compartir nuestras experiencias y nuestras perspectivas. La primera respuesta es algo que no he escuchado esta mañana, y es que la migración climática es sobre todo el resultado del cambio climático. Y lo que tenemos que hacer para abordar el cambio climático es reducir las emisiones de gas con efecto invernadero. No podemos olvidar que la mitigación es lo principal. Más allá de eso, diría tres cosas más problemas que vemos. Uno es la adaptación. Creo que muchos de ustedes habrán leído el informe de brechas de adaptación con una estadística muy interesante de que la financiación es inferior a lo necesario. Eso es algo que estamos analizando. Debería tener más importancia. Y, en segundo lugar, la integración del mercado laboral en mercados de recepción de migrantes. Y, por último, el tercer punto, la segurización del problema, diría. Y con esta palabra me refiero a la reacción de los estados a la migración climática, que se puede regir por un aparato de seguridad nacional que puede considerarlo una amenaza. En el caso de la migración climática, la amenaza es la degradación de los ecosistemas y el cambio climático. Pero un síntoma de ese cambio, que es la migración, se ve cada vez más como una amenaza, porque los aparatos nacionales lo ven en esos términos. Creo que tener la seguridad, y no quiero decir, no estoy hablando en términos de NATO, de la OTAN, perdón, en todos los países, hay que ver cómo se abordan las amenazas que surgen. Eso puede ir más en las oportunidades y acabaría diciendo que quizás es algo que no esperarían escuchar de alguien que trabaja en el foro como yo. Pero, bueno, estamos trabajando en ello. Hay un consejo de expertos también sobre cómo entendemos la relación entre la degradación de la naturaleza y la seguridad. Y a ti lo dejo por aquí de momento. Muchas gracias. Gracias, Eric. Efectivamente, agradezco mucho tus comentarios cuando dices que estás aquí para aprender. Me parece estupendo abrir esa perspectiva. Y también, como decías, para contribuir y colaborar. Y lo has hecho, lo habéis hecho con los comentarios, hablando de esas narrativas de seguridad que tienen un efecto en la narrativa de la migración. Y creo que es uno de los temas que está presente. Además, en términos de adaptación, cómo necesitamos vincular la conversación de la adaptación con la movilidad humana, como ya se mencionaba en el debate anterior. Ahora me dirijo a Bob Natifo. Háblanos un poco, Bob, también de tu trabajo y su relación con la declaración de Kampala. Pero además, tú estás trabajando en cambio climático en tu país, en Uganda. Háblanos un poco de lo que estáis haciendo, qué desafíos os encontráis y qué interconexiones ves entre lo que la señora alcaldesa ha explicado antes, lo que Erick también ha comentado desde el Foro Económico Mundial. Sí, muchas gracias, excelencia. Empezaré haciendo dos comentarios generales, fuera de las respuestas específicas que daré después. En primer lugar, he inspirado por los comentarios de todas las personas que me han precedido, sobre todo de los que estaban en el escenario. La señora Pop, la directora general, hablaba de la plataforma que nos da una oportunidad, este IDM, y estoy orgulloso de formar parte de este panel. En segundo lugar, llegué a Ginebra ayer, por la noche, muy tarde. Estuve en Berlín, hablando de casi el mismo tema, explicando la declaración de Kampala y lo que estamos haciendo a nivel regional y continental. También, además, las aspiraciones de participar en este foro de la mano de la OIM. Estos son cosas de lo que ha hablado la DG y otras personas. Y lo que nos dice es que hay muchísima cantidad de esfuerzos y de interés en este debate de cambio climático, medio ambiente, inmigración, y, por extensión, movilidad humana. Lo fundamental aquí es que no podemos seguir pensando en el mañana sin tener la fuerza para actuar. Es decir, esto para mí es la clave del debate que nos ocupa. Y para responder a tu pregunta sobre qué estamos haciendo en cuanto a los desafíos para promover este enfoque regional y estas colaboraciones, voy a hablar de tres cuestiones importantes, explicando desde julio del 22 la declaración de Kampala a nivel regional y después llevándola más allá a nivel continental con 32 países firmantes a día de hoy. Tres puntos. El primero es una cuestión en torno a la coherencia política en cuanto a todas esas políticas a nivel subnacional, como hablaba la señora alcaldesa, a nivel nacional, regional y global. En segundo lugar, el valor añadido que estas políticas o que estos marcos y cómo contribuyen en general, por ejemplo, a los objetivos globales en la Convención de Cambio Climático o París, cualquier cuestión de desarrollo sostenible. Y en tercer lugar, cuestiones relativas a la compatibilidad, es decir, cómo estos tres elementos se implementan, qué tipo de agenda se quiere poner por delante. Pero estos tres desafíos que he mencionado nos llevan al enfoque multipartes y a la colaboración. Para mí, es repensar el uso tradicional y crear una gobernanza territorial con alianzas con gobiernos, se ha demostrado en el continente africano a nivel regional o subnacional, pero también con las agencias de la ONU, con la OIM, con PNUD, etcétera, para incluir también a la sociedad civil y al sector privado. Se trata de encontrar las alianzas adecuadas, un enfoque de toda la sociedad, de todo el gobierno. Esto implica distintos ministerios, distintas autoridades, con un enfoque en cambio climático, en medio ambiente, en gestión de desastres, políticas, y todo ello combinado con el trabajo que se hace en los países en cuanto a refugiados y demás. Así que, para mí, este enfoque del que estamos hablando y también con la declaración de Kampala es un enfoque multisectorial que se basa en la colaboración, en las alianzas y en garantizar que todos tienen un papel para trabajar las distintas prioridades definidas por los Estados miembros. Y, en cierto modo, esta ampliación de la declaración reconoce esos tres puntos claves, la coherencia política, la adicionalidad y la compatibilidad. Y, de nuevo, con la importancia de la colaboración para hacer frente a los desafíos y para encontrar soluciones y oportunidades. Durante mucho tiempo hemos hablado, pero no hemos pensado realmente en tener un formato que guíe las acciones que los países quieren, la línea en la que los países quieren ir y más allá. Muchas gracias. Gracias. Y antes de darle la palabra a Ranjan, sí, señora moderadora, sí, apreciados panelistas, por favor, permítame interrumpirles con la intervención de los compañeros de Hungría. Tiene dos minutos para la contribución. Adelante. Muchas gracias, señora presidenta. Presidente, un placer verle. Nos vimos en Costa Rica en la recepción. Es un placer estar aquí. Agradezco a la señora Pope darme la oportunidad de dirigirme a ustedes. Me dijo seis minutos, así que me gustaría seguir las indicaciones. me ha permitido hablar durante este panel. Vengo de un país que ahora ha sufrido una presión severa de migración dado que estamos en la frontera de la ruta migratoria más activa hacia Europa desde los Balcanes y vivimos una de las mayores presiones nunca. El año pasado detuvimos a más de 200.000 migrantes ilegales. Este año ya estamos en 155.000. Lo que me gustaría decirles es que ahora tenemos una dimensión nueva en este problema que es una agresión sin precedentes de los migrantes y sobre todo las mafias que están equipados como veteranos y no solo se atacan entre ellos no solo es eso sino que empiezan a utilizar armas automáticas y disparan a los guardas de la frontera húngara y nos ponen una situación nueva. Creo señora presidenta que deberíamos dejar claro que ese tipo de fenómenos y de conductas es inaceptable y no se puede tolerar. La violación de las fronteras se debe considerar un crimen y un ataque al país y debería ser abordado y gestionado adecuadamente sobre todo por la responsabilidad que tenemos somos responsables de la garantía de la seguridad de nuestra frontera y nuestros ciudadanos y es lo que tenemos que garantizar. De ahí señora presidenta señora moderadora contamos con las con la OIM para que nos dé una plataforma igual que el diálogo en Bruselas sobre migración el modelo de negocio de las mafias se está de hecho somos casi un imán para la migración tenemos que abordar el fondo de la cuestión problemas económicos países en conflicto la lucha y los problemas de suministro de alimentos y también el cambio climático sobre todo está la paz cuando hay una crisis económica tenemos que traer desarrollo cuando hay problemas con el suministro de agua y alimento tenemos que garantizar el acceso y cuando llega el cambio climático y eso está es muy importante para la señora pop estamos ahí para apoyar tenemos que fortalecer la cooperación mundial para luchar el cambio climático y en este sentido Hungría se responsabiliza de hecho no consideramos la protección climática como una cuestión política sino de protección del planeta por eso estamos entre los 20 países en los que el PIB ha aumentado ha disminuido las emisiones y con nuestras inversiones solares y nucleares podremos producir nuestra electricidad en un 90% neutro neutra de carbono en los últimos en los próximos años como los húngaros estamos listos ante la comunidad internacional para dar apoyo a los países en desarrollo en sus esfuerzos y en su lucha en el marco de créditos de becas para estudiantes de programas de asistencia al desarrollo para darles un desarrollo tecnológico que los economistas de países en el desarrollo se puedan modernizar para que las emisiones se reduzcan y un motivo importante de esta lucha se pueda reducir la OIM puede contar con Hungría un país que está en una situación de emergencia de emergencia dada la tremenda presión de la migración así que quiero pedirles a todos ustedes que cooperen en impedir esos flujos migratorios el inicio el inicio de sus flujos migratorios porque pone en peligro a muchos países en Europa y será muy difícil solucionarlo muchas gracias 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 ministro gracias excelencia por sus observaciones y contribuciones si me gustaría hacer aquí una reflexión sobre el diálogo el título la clave está en el título diálogo diálogo y diálogo debemos escuchar a todas las partes debemos poner el centro el sentido común y los datos la evidencia presidente gracias ministro por sus observaciones me gustaría pasar a continuación a la cuestión del diálogo que usted comentaba nos gustaría saber cuáles son los principales desafíos a los que se enfrentan en el terreno en los diferentes ámbitos campos en los que trabajan ustedes en las organizaciones de base en el ámbito del agua del saneamiento con qué desafíos se encuentran si en primer lugar muchísimas gracias por haberme invitado ha sido un viaje largo acabo de llegar hace 20 minutos antes del inicio de esta mesa redonda con lo cual por favor les ruego que entiendan mis muestras de fatiga en cuanto a los desafíos desde luego me gustaría destacar lo siguiente las regiones en las que trabajamos tanto en la India como en Bangladesh trabajamos en la India pero muchos de nuestros socios de la red trabajan en otras regiones no únicamente en la India decíamos hay que intentar entender antes de responder a las preguntas que nos han formulado hay que decir que la economía no es algo plano tampoco lo es la sociedad con lo cual hay que entender cuáles son los fundamentos de la economía que son muy diferentes en función de a qué población nos refiramos en muchos ámbitos se producen muchos desafíos las economías locales muchas veces no están relacionadas con el PIB sino que están relacionadas con el capital natural y es ahí donde se da una intersección entre cambio climático y degradación del medio ambiente los desplazamientos muchas veces se deben a la cuestión de la degradación del medio ambiente también la afectación del derecho a los recursos por parte de la población es un resultado más del cambio climático la migración es un fenómeno nuevo especialmente en países como la India y muchos otros países tenemos una larga historia de migración y es ahí donde se plantea otro desafío y es la tendencia a normalizar las tendencias migratorias los patrones migratorios como no es algo nuevo como la población siempre ha migrado como es una cuestión también intergeneracional hay un cambio en las percepciones entre generaciones sobre la migración no es así con lo cual siempre hay un porcentaje de personas que se asumen que están en movimiento eso supone no obstante desafíos porque hay fragmentos de la población importantes fragmentos de la población como decíamos anteriormente la sociedad no es algo plano no es un ámbito que se pueda entender desde una óptica plana así pues es muy complejo la sociedad es compleja es diversa etcétera entonces ese es el motivo por el cual los desafíos también son heterogéneos y no son lineales el desafío bueno muchas veces los que toman decisiones a nivel político consideran que las soluciones que ofrecen a la población pueden ser parecidas y fomentan determinados modelos económicos porque consideran que van a funcionar en todos los entornos y que todo el mundo reacciona igual ante un estímulo y eso es un desafío enorme es un problema de base estructural muchas comunidades indígenas por ejemplo en sus culturas en sus raíces culturales en su propia identidad pues hay un vínculo muy directo con los comunes con los recursos naturales y la degradación comunes tiene un impacto muy muy negativo en sus modos de sustento tampoco se puede decir que la migración sea algo voluntario en todas ocasiones en muchas ocasiones la migración es un fenómeno forzoso y es ahí donde surgen protestas en contra de determinados proyectos como por ejemplo la construcción de presas o la inauguración de nuevas explotaciones mineras por poner algunos ejemplos o cuando se amplían pueblos y ciudades pues hay muchas poblaciones que protestan porque no quieren abandonar sus lugares de residencia no siempre la migración es un fenómeno positivo no siempre no se puede afirmar ya que hay muchas personas que están muy arraigadas sus habilidades también están relacionadas con determinadas zonas geográficas y sus valores culturales también con lo cual cuando se impone la migración estas nuevas olas migratorias no siempre son un fenómeno positivo aún menos cuando se ven empujadas por el cambio climático estamos pues decíamos en un hay muchas personas que no quieren migrar pero se ven obligados a hacerlo porque la tierra no cuenta con los recursos que les va a permitir mantener y preservar su modo de sustento y deben migrar así mismo debemos destacar que muchas veces no hay un lugar adecuado en el que reestablecer las personas muchos gobiernos locales enfrentan a este desafío las rutas migratorias tradicionales en países como India ya no funcionan ya no ya no pueden canalizar a todas las personas que migran inclusive cuando los migrantes deciden migrar debemos plantearnos dónde se alojarán dónde vivirán dónde trabajarán van a acabar en muchas ocasiones en asentamientos informales y se van a enfrentar nuevos desafíos muchas migraciones internas decíamos y ese es otro de los desafíos a los que nos hemos enfrentado en nuestra región y muchas de las migraciones que observamos son involuntarias hasta aquí algunos de los desafíos que se encuentran a nivel de base yo creo que el segundo conjunto de desafíos al que debemos hacer referencia es o tiene que ver con el proceso de elaboración de políticas públicas que no está alineado con la adaptación al cambio climático por ejemplo nosotros contamos con políticas de reintegración de personas desplazadas por la construcción de una mina o la construcción de una carretera no obstante no sabemos cómo compensar a aquellas personas que migran debido al cambio climático o debido al aumento de los niveles del mar o porque sus tierras están siendo absorbidas por el mar ¿quién sería el culpable? es difícil de definir por no decir imposible si no lo definimos no sabremos cómo restaurar a estas personas no podremos adaptar decisiones políticas y nadie asumirá la responsabilidad y el principio del que contamina paga no está funcionando debemos aseverarlo y es ahí donde yo considero que existen muchísimos desafíos que están relacionados con el nivel micro y macro y ahí es donde debemos poner el foco y ponernos a trabajar en una lógica sinérgica y de trabajo conjunto hasta aquí algunas de las cuestiones una última observación que me gustaría destacar nosotros también trabajamos en proyectos relacionados con la naturaleza y consideramos que se pierde mucho talento ¿saben? actualmente el mundo lo que hace es buscar soluciones basadas en la naturaleza y yo acudiré a un diálogo sobre soluciones basadas en los ecosistemas muchas veces la naturaleza nos va a sostener no obstante no siempre es así muchas de las personas que emigran lo hacen de manera obligada por otras partes hay muchas personas que tienen un enorme repositorio de conocimiento con relación a la preservación de la naturaleza y lo estamos perdiendo día tras día muchas de estas personas que acuden a nosotros desde el ámbito de experiencia de las soluciones basadas en la naturaleza cuando emigran a las ciudades y viven en todas sus capacidades todas sus habilidades se pierden eso es otra fuga de cerebros y es otra brecha intergeneracional que se está produciendo y creo que nos falta un indicador en ese ámbito de momento lo voy a dejar aquí muchísimas gracias muchísimas gracias muchísimas gracias vamos a pasar a continuación a analizar la cuestión de las soluciones les animo a compartir su saber su conocimiento basado en aquellas soluciones que funcionan y en las que no funcionan en los respectivos campos en los que ustedes trabajan empiezo con usted ¿qué cree usted que serían esas soluciones que ha constatado usted que realmente funcionan y aquellas que no y que puede compartir pues con los miembros de este foro y que puedan suponer pues un buen ejemplo del que se puede aprender en primer lugar muchísimas gracias excelencia una vez más yo voy a enmarcar mi reflexión en el marco de la declaración ministerial de Kampala y también me gustaría definir de manera más específica cuestiones que han puesto encima de la mesa algunos países y voy a compartir mi experiencia personal sobre cómo nos hemos forjado ideas con relación a la declaración ministerial de Kampala las tres primeras observaciones en el marco de la declaración comentábamos el sumarse a la declaración de Kampala los 32 miembros que se han sumado a la declaración son un paso ya decidido un paso decidido hacia el futuro consideremos que es una solución que va a funcionar que es una solución que es una solución adaptativa para muchas personas en este mundo se ha dicho anteriormente por parte de mi colega de la India esas personas que bueno el colega argumenta que hay personas a quienes poco les importa dónde emigrar pero igual no les importa porque saben que ahí donde vayan encontrarán un techo de todos modos huyen de entornos que se han convertido en entornos inhabitables improductivos con lo cual vayan donde vayan será mejor y por eso puede que haya una cierta incredulidad con relación al lugar de destino ahora con relación a las acciones específicas en las que estamos trabajando me gustaría poner dos ejemplos bastante genéricos hay muchos países que están haciendo esfuerzos incontables para repensar soluciones tanto de ámbito nacional regional y local por poner un ejemplo en el cuerno de África cada vez más hay más países que reconocen que el uso sostenible de tierras degradadas para limitar los desplazamientos a ciudades será fundamental para abordar la cuestión de la movilidad humana en nuestra región del mundo una de las fuentes importantes de sustento es la agricultura el problema es que cuando llueve llueve de manera tan fuerte que tiene una repercusión muy negativa en las cosechas y por extensión la tierra inundada será improductiva durante un plazo de tiempo y la población pierde interés en quedarse en la tierra en cuestión para poder digamos la respuesta a su bienestar individual reconocemos pues que una vez algo ha fracasado hay que trasladarse los países lo han reconocido otra cuestión que acaba de destacar es los programas de creación de activos basados en la comunidad son programas importantes podemos constatar que la declaración de Kampala reconoce de manera amplia la movilidad humana reconoce el hecho de que la migración existe como realidad incuestionable ahora bien también es importante garantizar una vida digna para los migrantes la manera en la que los países están intentando fomentar una vida digna para los migrantes en esos programas de creación de activos basados en la comunidad para poder garantizar el acceso a la educación de calidad a la salud etcétera por último cuando analizamos un ejemplo procedente de Somalia un ejemplo que hemos puesto encima de la mesa en los debates previos al diálogo en el que nos encontramos tenemos ejemplos de Somalia al Sahel para los agricultores afectados por el cambio climático yo creo que estos programas ponen de manifiesto las principales ideas que surgen de las comunidades algunas están implementando a pequeña escala y creo que ahora el debate debe poner el foco en cómo podemos replicar estos proyectos a gran escala y estos debates se pueden producir en cualquier foro aquí en la COP donde sea no obstante yo creo que la declaración ministerial de Kampala se erige como marco como marco que de manera bastante clara y directa reconoce los compromisos que se han ido enumerando y también es una declaración que mira hacia adelante que hace un llamado a la acción y creo que de manera bastante realista puedo decir que soy optimista optimista en que esta declaración nos permitirá seguir avanzando hacia el mañana muchísimas gracias en cuanto a cómo replicar la escala es muy interesante esta observación que usted hacía cómo podemos ampliar la escala después tenemos que plantearnos la cuestión de la acción lo veremos adelante después hablemos del caso de Chile señora alcaldesa sobre las soluciones las soluciones que han encontrado en el ejercicio de sus funciones por favor bueno primero agradecer también las palabras anteriores efectivamente como decía mi colega de panel creo que tenemos mucho que aprender y compartir también contar nuestras experiencias pero recoger sobre todo cómo en el mundo desde cada realidad local pero también con perspectivas internacionales podemos abordar los desafíos tanto de la crisis climática como de la migración y sin duda su interacción yo quisiera contarles respecto de soluciones o lecciones que podemos tener desde la capital de Chile desde Santiago y lo resumiría en los distintos puntos en primer lugar tener información es un elemento que parece básico pero realmente para hacer políticas públicas que sean transformadoras es clave tener información sobre la realidad local y sobre el fenómeno en particular de la migración lo segundo de construir alianzas como decía también aquí mi colega las alianzas con el sistema de Naciones Unidas con las universidades y también las alianzas con la propia comunidad local lo que en Santiago hemos llamado co-gestión es decir el municipio sin duda juega un rol todo el estado también pero es ineludible la participación de la comunidad organizada en los distintos barrios en nuestro caso en los 26 barrios de la comuna de Santiago y que esas alianzas promuevan también la cooperación sin duda que aquello es fundamental abordar estas temáticas requiere entre otros desafíos la obtención de recursos compartir experiencias asesorías entre otras así como también en tercer lugar la promoción sobre todo de la autonomía económica y por tanto del trabajo decente eso marca absolutamente la diferencia respecto de cómo podemos abordar las relaciones con las comunidades migrantes y su integración hacia la sociedad chilena y es en ese sentido que quiero compartirles algunos temas que hemos trabajado en la comuna en primer lugar sobre la información y aprovecho de agradecer a OIM es que somos la primera comuna de nuestro país que ha podido establecer indicadores de gobernanza de la migración a nivel local y esto fue un primer trabajo que para nosotros y nosotras ha sido clave para poder poner en común la información de nuestra comuna las políticas que tenemos sus avances aprendizajes y también sin duda desafíos que quedan pendientes al ser este el primer trabajo en nuestro país hoy día se ha puesto a disposición de todas las ciudades y por tanto esperamos que sea un trabajo que desde la capital hoy día pueda desarrollarse y en alianza sin duda con OIM a nivel de todas las comunas de nuestro país lo segundo respecto de las alianzas hemos generado una alianza importante con el sistema de Naciones Unidas que ha abordado tanto con la OIT OIM ACNUR especialmente los desafíos ante la crisis particularmente ante las necesidades frente a la migración y es en ese sentido que pudimos tener un trabajo que yo quisiera valorar y también plantear que creo debe replicarse en distintos lugares y poder fortalecerse en el tiempo que es el MPTF el Multipartner Trust Fund que pudimos implementar en Ciudad de México y en Santiago y además hacerlo paralelamente en dos ciudades fue tremendamente enriquecedor para nuestros equipos municipales que tuvieron un trabajo permanente con los equipos de Ciudad de México y también con los equipos del Sistema de Naciones Unidas y que puso en el centro la promoción del trabajo decente y de los medios de vida sostenibles y es a partir de ese MPTF que pudimos desarrollar por ejemplo la ruta de las personas migrantes y refugiadas con orientaciones para su inclusión sociolaboral así como también distintas iniciativas una de las más conocidas en nuestra comuna ha sido Santiago Cocina que busca formalizar a las personas migrantes para que puedan tener justamente un empleo decente y por tanto acompañar sus emprendimientos que lamentablemente muchas veces se están desarrollando de manera informal que afectan el uso del espacio público que requieren mucha fiscalización también de los distintos equipos y por tanto transformar esa realidad de la informalidad hacia poder formalizarse en este caso a través de la cocina de la gastronomía ha sido también un elemento clave en el marco de la alianza con el sistema de Naciones Unidas y sin duda la capacitación la formación que también hemos podido generar en el marco de este trabajo y junto con ello el trabajo que implica directamente la promoción de derechos no solo de autonomía económica de promoción del trabajo decente donde la OIT ha acompañado a nuestro municipio permanentemente y también aprovecho de valorarlo porque eso implica poner en común los desafíos mundiales nuestro país lamentablemente ha avanzado hacia la informalidad y la migración ha estado muy vinculada a aquello y por tanto ese cambio hacia la autonomía económica es clave pero no solo para las personas adultas que están buscando un trabajo una oportunidad laboral sino que también pensar en sus familias y por eso yo en la intervención anterior hablaba de la educación y la salud que han sido aspectos claves también ¿cómo logramos en la salud tener una inclusión que permita que todas las personas puedan acceder a derechos eso implica desde elementos tan sencillos pero relevantes como es el idioma en nuestro caso la mayoría de la población migrante habla español pero hemos tenido una migración haitiana que nos ha desafiado tremendamente a propósito de que no compartimos el idioma y eso ha implicado por ejemplo la capacitación de nuestros equipos de salud de nuestros equipos también en las escuelas y liceos y es un desafío también que hemos asumido fuertemente desde nuestra comuna o lo que implica la interacción y la multiculturalidad que ha sido también un elemento fundamental donde especialmente las escuelas básicas de nuestra comuna han tenido un rol clave escuelas básicas que además se han fortalecido con la incorporación de comunidades migrantes tremendamente tanto desde el conocimiento de cultura celebración de sus días bailes etcétera pero también en términos de fortalecer una educación pública que en nuestro país ha estado en los últimos años en reducción sin embargo la incorporación de la comunidad migrante ha fortalecido también justamente la educación pública sobre todo en las escuelas que son aquellas que reciben a los niños y niñas más pequeños y finalmente señalar una lección desafío todavía presidente que tiene que ver con el ordenamiento que no es un tema que abordemos directamente desde el municipio ustedes muy bien lo conocen los municipios no estamos a cargo por ejemplo del control de las fronteras sin embargo los avances que se han podido tener en ordenamiento se ven directamente reflejados en nuestra ciudad por más que la entrada principal en nuestro país es a través del norte muy rápidamente llegan personas hacia nuestra comuna capital y cuando no hay un ordenamiento no hay una regulación lamentablemente muchas personas llegan en situación de calle y a vender también a la calle y por tanto los avances que ha tenido el gobierno hace un mejor ordenamiento sin duda que son claves pero son un desafío todavía pendiente me atrevo a decir que no solo en Chile sino también en el mundo muchas gracias muchísimas gracias alcaldesa entiendo la luz de su intervención que es fundamental centrarnos en los datos seguro que eso es fundamental en todas las regiones la importancia de las alianzas las alianzas son una cuestión fundamental no hay ningún actor que pueda responder a este fenómeno de manera individual las alianzas eran fundamentales a hechos de referencia al trabajo decente y a la promoción del trabajo decente en las comunidades migrantes y también la intersección en temas como la salud la educación y cómo se regula voy a pasar a continuación a Eric y me gustaría preguntarle por la perspectiva de los diferentes actores de la agenda global en qué medida considera usted que existen pues opciones de búsqueda de soluciones ¿no? sí en primer lugar muchísimas gracias por la pregunta hemos fomentado la alianza fomentada por el ACNUR y la empresa que opera las tiendas de IKEA han establecido pues mecanismos de promoción del empleo entre inmigrantes por otra parte existen muy buenos ejemplos en la materia como por ejemplo el enfoque basado en las capacidades hay un gran ejemplo aquí en Suiza en el caso de IKEA donde no tienen un proceso muy intensivo en entrevistas por ejemplo lingüísticas y yo creo que esto pues también genera muchísimos beneficios está funcionando muchísimo mejor hay un programa de Deco que también es una empresa suiza que está fomentando el empleo de ciudadanos ucranianos en el contexto de la invasión también hablamos de la importancia de combinar partenariados que combinen aspectos sociales y de promoción del empleo contamos con varios ejemplos y puede que haya más inclusive también me gustaría hablar de la adaptación en general en parte es mi papel desde luego pero por otra parte creo que es el principal desafío sistémico al que nos enfrentamos antes he dicho durante mi intervención que a nosotros nos gusta plantearnos las cosas desde una perspectiva multisectorial la adaptación desde mi punto de vista no se ha abordado desde una óptica multidisciplinar hasta el momento y en este caso yo creo que el elemento que nos falta sería el sector privado hay una estadística que ya debe estar un poco desfasada según la cual menos del 1% de la financiación para la adaptación procede del sector privado una cifra lamentable puede que esté un poco fuera de moda esta estadística pero vamos tenemos que alentar la participación del sector privado yo creo que la falta de participación del sector privado se debe a una mala comprensión sobre qué es la comunidad internacional y a qué se refiere la comunidad internacional cuando habla de adaptación yo creo que es una falta de comprensión del papel que tiene el sector privado y de su vulnerabilidad ante el cambio climático yo creo que hay muchas empresas que ponen muchísimo esfuerzo en hablar de la transición a la ecología a una economía verde y no hablan tanto de la derrupción de sus cadenas de suministro derivadas del cambio climático obviamente existen excepciones lo que me gustaría llamar los sectores realmente expuestos al clima como Nestlé por ejemplo pero más allá de eso el debate está muy limitado y una de las maneras en las que los negocios perciben la adaptación pues tiene que ver con las grandes inversiones en infraestructuras que han dejado de ser bien complejas los gobiernos los gobiernos han tenido dificultades en alentar a la participación al sector privado pero no tiene por qué ser así por no hablar de por ejemplo el desarrollo de SEMI y las resistentes a la sequía estamos hablando de una intervención que busca inclusive financiación desde hace décadas es una solución basada en la adaptación que muchas veces ofrece el sector privado en primicia por otra parte existen otras soluciones de esta naturaleza que todavía no existen porque el sector privado todavía no ha sentido lo suficiente en las herramientas innovadoras bienes y servicios innovadores hay personas y empresas en países del sur global que lo van a necesitar yo creo que la principal oportunidad con la que nos enfrentamos aquí es una reflexión amplia sobre cómo vamos a posicionar las empresas en los países del sur global afectados por el cambio climático para que lideren un proceso de adaptación a una nueva economía de creación de bienes y servicios adaptados de generación de ingresos y de generación de puestos de trabajo en entornos que serán afectados por el cambio climático para evitar grandes olas migratorias y para desarrollar capacidades de absorción de los migrantes que sí lleguen me gustaría concluir compartiendo una historia que escuché hace un par de semanas en Nueva York sobre la recolección de agua de lluvia una técnica que fue inventada en la India que se ha desplegado en África y que ha tenido el apoyo de muchos fondos nunca fue considerada una solución para el norte global los países escandinavos consideraban que era algo absolutamente innecesario en los países europeos mientras que actualmente hay empresas que están comercializando tecnologías de recolección de agua de lluvia y lo venden a agricultores suecos es decir tecnología que se desarrolló para el sur global se está desplegando actualmente en países del norte global porque el cambio climático es un cambio de paradigma a nivel de economía mundial y me gustaría hacer una analogía con la transformación digital un impacto exógeno que cambiará para los valores y los países que más se vean afectados por el cambio climático si apoyan la innovación de manera adecuada podrán ser los nuevos líderes de la nueva economía de la adaptación y esto contribuirá a un cambio de dinámica del debate ¿cómo podemos dar apoyo a este proceso? Pues es una gran pregunta Sí, ejemplos muy valiosos de soluciones que funcionan muy bien en este diálogo Rojan primero después al resto ¿cuál es ese llamado de acción que creéis que es el más importante? Si tuvierais que decir el tema crítico fundamental para acción ¿cuál sería en vuestro caso? Empezaré contigo Rojan y después me dirigiré al resto de panelistas os pido que seáis breves porque la señora moderadora ya me ha echado un vistazo así un poco tengo que respetar el tiempo así que ¿cuál es ese llamado de acción? Bien creo que antes de los distintos foros que ha habido internacionales hemos organizado una consulta regional para entender la dinámica y los challenges de la migración y el desplazamiento en el contexto del cambio climático y también para ver soluciones sorprendió algo que vimos en nuestra los miembros de nuestra red es que tenemos distintos ejemplos ejemplos positivos por ejemplo en Bangladesh ya se ha implementado o por lo menos ya hay una política para las personas desplazadas internamente eso es una política interesante pero países como India sigue luchando o sigue teniendo problemas para tomar ese tipo de decisiones políticas así que yo lo primero que diría es que hay iniciativas que ya están se están produciendo y se trataría de reunir todas esas medidas políticas y encontrar cómo generar sinergias dentro del país y también entre otros para que haya justicia climática y como decía el compañero lo más importante para ver cómo promover este estas políticas de el ser humano el primero y la naturaleza el primero la naturaleza la primera y para abordar el cambio climático en segundo lugar la capacidad actual de generación de datos es muy limitada porque tenemos buenas iniciativas a nivel global para generar datos sobre migración y desplazamiento pero a nivel local hay una brecha hay diversidad y hay muchas capas dentro de la migración y eso queda lejos de lo que podemos hacer ahí creo que podemos trabajar juntos para promover eso sería mi llamado a la acción ese trabajo con los datos es importante en tercer lugar en India sobre todo en un estado en concreto donde intentamos trabajar con el gobierno para desarrollar una política para migrantes desplazados climáticos las atribuciones siguen siendo naif es un nivel muy primario entonces se trata de entender los retos porque los gobiernos a nivel nacional y regional no generan indicadores que sean muy fiables hay que trabajar con datos que den lugar a decisiones políticas hay trabajos en ese sentido ha habido debates en otros foros pero a menos que los datos generados sean accesibles a microescala es muy difícil para los gobiernos tomar decisiones políticas creo que eso es algo que tendríamos que trabajar y en cuarto lugar siempre digo que no puede haber un derecho a la vida para los seres humanos sin el derecho a la naturaleza a la vida natural y la mayoría de los movimientos migratorios que vemos los que hemos estudiado están relacionados con la degradación de la naturaleza luego hay otros factores pero el fundamental es ese y ese también nos tiene que hacer pensar gracias Eric White ese llamado de atención en menos de un minuto te diría porque veo a la moderadora que me mira amenazante si seré muy breve estoy aquí porque creo que podemos escalar algunas de las soluciones de las que estamos hablando mi proyecto para los próximos años será cómo podemos escalar la inversión empresarial en innovación buenos y servicios que ayuden a las personas a adaptarse si hay líderes empresariales aquí me gustaría hablar con ustedes pero algunas de estas soluciones tendrán que no serán solo un esfuerzo de la empresa tiene que ser un esfuerzo multilateral con donantes con organizaciones y demás así que también aquí estoy para hablar con todos ellos pero tenemos que hacerlo juntos porque puede ser una transformación y aquí lo dejo muchas gracias Eric 30 segundos alcaldesa Hasler adelante cuando quieras sus comentarios para este llamado a la acción bueno yo creo que el llamado a la acción es urgente y eso sin duda en múltiples múltiples planos pero principalmente si hablamos de migración climática como bien decía mi colega necesitamos reducir los gases de efecto invernadero necesitamos sin duda enfrentar la crisis climática y eso implica desafíos a nivel internacional nacional y local yo solo quiero decir que en el caso de Santiago estamos buscando aportar a ese desafío desde el nuevo modelo de gestión de residuos que es un tema clave en nuestro país y sin duda en el mundo así como también en el resguardo de los parques públicos que son pulmones verdes de toda la región metropolitana los más importantes y que han estado también en riesgo y lo segundo es la promoción del empleo decente o sea si aquí hablamos de efectivamente generar condiciones ciudades resilientes necesitamos fomentar la autonomía económica las capacidades propias de las personas y de las familias y eso implica poner en el centro el empleo decente así que muchas gracias y avanzar en esos desafíos en alianza y cooperación que es la clave muchas gracias señora alcaldesa muchas gracias señora alcaldesa Nati gracias muchísimas gracias excelencia mi llamado serían tres puntos el primero tenemos mucha energía mucha inercia en este momento procedente de varios puntos por ejemplo de las distintas declaraciones acciones como las que hacen la OIM y las liderazgo que vemos en las cuestiones de cambio climático y movilidad humana eso claramente señala a que tenemos una oportunidad a progresar con todas esas acciones de manera colectiva y llevarlas al nivel global la COP 28 bueno allí se habló de cuatro prioridades para la COP de Dubái la primera es acelerar la transición climática con todas las acciones de control de subida de la temperatura y demás en segundo lugar el uso de la tierra y el sistema alimentario después el tercero aumentar y reformar las finanzas climáticas y el cuarto es poner a la naturaleza las personas y la vida en el centro efectivamente ahí hay muchas oportunidades para progresar centrándonos en esas cuatro prioridades que la COP de Dubái pone como marco de trabajo y ya hay un precedente como la mayoría sepan la conversación sobre desplazamiento y movilidad humana se lleva hablando desde el 2010 en la COP entonces ocho años después en Polonia hubo las recomendaciones de la migración dentro de las decisiones de la COP luego hubo algo de silencio en cualquier caso ahí está el germen ahí está toda esa voluntad y eso es una gran oportunidad en segundo lugar el tiempo los tiempos lo mejor es tener respetar los tiempos de acciones en distintos continentes y combinarlo con lo que ocurra en la COP e intentar ver cómo podemos tener una decisión conjunta los que están o cubiertas perdón una decisión política que los líderes pronuncian en términos de los problemas que afectan a los distintos sectores mundiales y creo que por lo que se ha dicho hasta el momento en la sala el nexo entre migración y cambio climático es uno de esos temas que debemos abordar en la COP por último y a cabo en las cuestiones de clima hablamos de vender el clima de mañana hoy pero yo además añado que para salvar el clima de mañana tenemos que pensar también en mañana y actuar hoy para la movilidad humana y la migración pero no podemos hacerlo sin dinero entonces tres cosas finanzas 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 eso sería una excelente llamada de acción para terminar este debate muchas gracias gracias y en la misma línea has acabado con finanzas 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 lo que vemos en el centro de bueno lo que vemos es que hay que acelerar la diplomacia esta situación no va a frenar así que tenemos que trabajarlo globalmente necesitamos también invertir en las personas con las personas y planificar con las personas darles agencia para determinar su propia adaptación porque tenemos que empezar a hablar adaptación o al revés tenemos que hablar de la movilidad como parte de la adaptación y ese es un cambio del paradigma tradicional de la adaptación al cambio climático la movilidad forma parte de la adaptación porque va a haber lugares donde no nos podremos adaptar pensemos en la subida del nivel del mar en lugares donde hay sequía absoluta donde la vida no será posible así que echen una mano a nuestras nuestros panelistas y hemos terminado señora moderadora bien sí yo me gano la vida con esto estar en los escenarios hablando con personas importantes como ustedes le tengo que decir que ha hecho un excelente trabajo de moderación así que un aplauso para usted pues le voy a enviar el currículum bueno veremos qué puedo hacer a ver y llegados a este punto les pido que se queden en el escenario porque sus conocimientos son increíbles así que quédense ahí ahora vamos a dirigirnos a los miembros de la sala para las intervenciones que pueda haber hay un par de comentarios de organización si les llamo y su nombre está en esta lista indíquenos donde se encuentra porque así uno de los asistentes les hará llegar el micrófono y así sabemos también dónde están dicho esto pueden hacer comentarios o pueden hacer una pregunta si tienen una pregunta pues aquí tienen estas mentes privilegiadas que podrán responder les parece bien así también me entero de si están despiertos si bueno hay tres o cuatro despiertos todavía en primer lugar sí dos minutos podmon crema directora de la delegación de libia en la asamblea parlamentaria del mediterráneo donde lo tenemos donde lo tenemos ahí están dos minutos adelante excelencias queridos colegas gracias al panel por los comentarios tan interesantes debido a la crisis climática y a la inestabilidad resultante de la guerra y los conflictos como la agresión de Rusia contra Ucrania millones de personas se ven forzadas a abandonar sus hogares y cruzar fronteras en busca de seguridad y dignidad la región euromediterránea tiene más de 500 millones de personas es nuestro hogar y como resultado del calentamiento las sequías y los incendios están a la orden del día esta presión tiene un impacto en nuestra región con un aumento de las temperaturas con un 20% más rápido que la media mundial la desertificación la subida de los niveles del mar también repercute en el suministro de agua así que también tenemos inundaciones y lluvias torrenciales el verano pasado ha sido dramático hemos visto la severidad de la crisis climática con olas de calor incendios tormentas y demás hace algunas semanas la tormenta de Eniel causó unas pérdidas terribles en la asamblea parlamentaria de Grecia Turquía y Libia la asamblea de los países del Mediterráneo son países de tránsito y de destino y con muchos problemas que gestionar desde el principio de año más de 200.000 vidas 2.000 vidas perdón se ha perdido en el Mediterráneo personas que buscaban un futuro mejor y han perdido su vida y eso es una tragedia queridos colegas de cara al futuro el norte de África se proyecta como el número mayor de países que enviará migrantes hasta 2050 sobrevivir a esta crisis requerirá una respuesta humanitaria con un enfoque para abordar la migración como asamblea de parlamentarios del Mediterráneo apoyamos la implementación de los 23 objetivos del Pacto Mundial sobre Migraciones sobre todo el 8 el de salvar vidas hemos trabajado por el reconocimiento de refugiados medioambientales en la legislación internacional y seguiremos trabajando para avanzar en ese sentido además hacen falta acciones urgentes de prevención adaptación y mitigación nuestros esfuerzos deben centrarse en restaurar los activos naturales degradados y dar alternativas la asamblea de parlamentarios del Mediterráneo estará presente en la COP28 como en las pasadas para agarrar los esfuerzos internacionales de los gobiernos gracias por su atención muchísimas gracias ahora pasamos a la República Popular de China y Ecuador Ecuador ahí los tenemos Alejandro Dávalos un minuto treinta por favor lo intentaré mi dirección agradece a la OIM por la organización de este diálogo y coincide con los panelistas en que los actuales patrones de la migración tienden cada vez en mayor medida a estar influenciados de manera directa o indirecta por desastres naturales degradación ambiental y efectos del cambio climático es fundamental que los estados redoblen esfuerzos y fortalezcan la cooperación en coordinación y alianza con los organismos internacionales entidades de desarrollo instituciones financieras gobiernos locales sociedad civil y sector privado muy importante para prevenir y prepararse ante los impactos del cambio climático y los desastres naturales con sus consecuentes efectos en los desplazamientos y la movilidad humana en el Ecuador la ley orgánica de movilidad humana contempla la posibilidad de que aquellas personas en situación de movilidad humana que sin cumplir otros requisitos demuestran la existencia de razones excepcionales de índole humanitaria como víctimas de desastres naturales o ambientales puedan acceder a una visa humanitaria en el país igualmente el Ecuador trabaja en los dos ámbitos entre otros a través de la inclusión de un capítulo denominado movilidad humana y cambio climático en el plan nacional de adaptación al cambio climático así como la agenda nacional para la igualdad de movilidad humana que aborda las consecuencias del cambio climático en varias secciones e incluye el eje de transición ecológica para terminar alentamos a seguir trabajando para que los desafíos y oportunidades que plantea el vínculo entre movilidad humana y cambio climático sean abordados mediante la efectiva implementación del pacto mundial para una migración segura ordenada y regular la agenda 2030 para el desarrollo sostenible el acuerdo de París y el marco de Sendai para la reducción de riesgo de desastres muchas gracias muchísimas gracias al representante de Ecuador ahora Jonathan Lin director del departamento de cooperación internacional de la administración de la república popular de China muchas gracias queridos colegas es la primera vez que la delegación china asiste a esta reunión en persona en Ginebra y quiero compartir con todos ustedes las siguientes perspectivas por parte de China fortalecer la cooperación internacional para abordar el cambio climático China agradece a la OIM todo el trabajo realizado en cambio climático en 2021-2030 somos participantes de la gobernanza climática global para la creación de una goberna un sistema justo con cooperación y con acciones concretas que correspondan a las obligaciones nacionales nacionales acelerando desarrollos bajos en carbono y una transición verde y la neutralidad de carbono y sus objetivos nos gustaría compartir novedades experiencias y mejores prácticas con todas las partes presentes en segundo lugar para reducir el impacto del cambio climático en la migración el gobierno chino defiende una nueva visión de desarrollos ecológicos sostenibles abiertos todas las autoridades deberían tener un papel activo en promover un flujo de talento de tecnología y de recursos necesarios para los desarrollos la administración de china ha lanzado recientemente un sistema de visados y también tiene un nuevo sistema de tarjeta de residencia fría personal para abordar la situación de personas extranjeras que viven y trabajan en china nos comprometemos para seguir trabajando en cuestiones migratorias y de desarrollo sostenible por último aumentar el apoyo a los países en desarrollo en la adaptación climática teniendo en cuenta los objetivos los principios y el marco de la ONU sobre cambio climático y el convenio de París y nos adherimos a los principios de responsabilidades comunes y diferenciadas la comunidad internacional debería tener prestar mayor atención al cambio climático y a sus problemas para los países en desarrollo y adaptar la capacidad china un está a los países desarrollados a utilizar su responsabilidad y sus obligaciones para abordar el cambio climático gracias muchísimas gracias china estoy intentando aprovechar todos los minutos de los tres que tengo después volveré a usted señor moderador por si nos quiere hacer algún comentario final sé que el público empieza a tener hambre también bien María cara de un minuto y medio adelante muchas gracias espero que me escuchen soy de un mujer señor presidente excelencias la crisis climática se intensifica en el mundo y cada vez son más personas las que emigran en busca de seguridad sustento y oportunidades de empleo y si el acceso a una migración segura y regulada sigue quedando fuera del foco y eso aumenta el riesgo de violaciones de derechos humanos la violación de género contra mujeres y niñas después de desastres y de emergencias climáticas están muy bien documentadas sobre todo entre los grupos de población desplazados cerca de las fronteras sin acceso a una respuesta climática y a una migración segura el riesgo de explotación y de abuso crece enormemente de nuevo con estos antecedentes queremos dos acciones concretas para garantizar un enfoque de género para los problemas de cambio climático y migración en primer lugar invertir en la recogida análisis y diseminación de datos desagregados por género estadísticas de género sobre cambio climático y migración para soportar políticas basadas en evidencias así como programas y datos que ayuden a los gobiernos y actores internacionales a diseñar o a reforzar las vías migratorias con mayores opciones para una migración segura de género en segundo lugar la acción climática debe tener recursos financieros para garantizar la participación igual e igualitaria de las mujeres migratorias y por supuesto otros grupos de población que migran por el cambio climático y con esto les agradezco su atención muchas gracias gracias a la especialista en políticas de ONU mujer y ahora secretaria permanente de desarrollo sostenible el nombre no lo tengo bien escrito lo siento adelante sus excelencias tengo el placer de tener la ocasión de participar en la sesión del diálogo internacional sobre migración una sesión centrada y muy oportuna porque destaca la necesidad de políticas decisivas e inclusivas además de programas que aborden la crisis humanitaria que tenemos ya activa somos conscientes de la migración masiva de personas de África a Europa y de América del Sur al norte de América que genera conflicto terror persecución pero el cambio climático ha generado y seguirá generando si no abordamos definitivamente la cuestión cuestiones importantes que dan lugar a problemas económicos y para las personas sobre todo que buscan una vida mejor en nuestro caso se nos considera uno de los estados isla más pequeños vivimos en una región en la que la amenaza de los desastres naturales como huracanes inundaciones tifones es es fundamental y además cada vez son más frecuentes y la destrucción cada vez es más severa así como el impacto del cambio climático el cambio climático es una realidad y su impacto en nuestra región es evidente algunas de las economías de islas pequeñas quizás en el próximo desastre vivirán una situación devastadora y será otra crisis humanitaria Felipe el último la última tragedia nos ha afectado ha habido inundaciones muy importantes ayer sin ir más lejos tener capacidad humana y de infraestructuras y resiliencias son fundamentales para el crecimiento y el desarrollo de nuestro país y de nuestra región estamos transformando nuestra economía en un en un lugar de desarrollo pequeño hemos llevado a cabo acciones y nos implica a todos tenemos que pensar y si no aliviamos estas catástrofes la situación será peor necesitamos acciones hoy espero así pues que con estos debates podamos desarrollar colectivismo y también consenso que nos lleve a la implementación y a iniciativas buenas para todos mi presencia aquí es para participar en esta en este diálogo internacional con el objetivo de contribuir al diálogo sobre migración con una consideración especial de las peculiaridades y las vulnerabilidades de los estados isleños pequeños cambios políticos que sean justos y considerando estándares y mejores prácticas para abordar estas cuestiones migratorias muchísimas gracias gracias a usted por su contribución ahora me dirijo a una más a una persona más de hecho creo que lo justo sería que les devolvamos el tiempo a los panelistas les hemos quitado mucho tiempo así que por favor quédense ahí una persona más y después me dirijo de nuevo al panel representante permanente de Ucrania en Ginebra donde está aquí adelante dos minutos muchas gracias me gustaría en primer lugar agradecer a los panelistas por sus contribuciones a este debate que pone de manifiesto distintos factores vinculados con el cambio climático y la movilidad humana propongo ver las cosas desde otra perspectiva pensar en cambio climático movilidad humana y guerras esta interconexión muchas veces se ha dejado de lado y es algo que estamos viviendo ahora mismo los efectos adversos de la guerra en el clima en el movimiento de las personas la agresión armada de Rusia contra mi país es un buen ejemplo que va mucho más allá de las fronteras de Ucrania la guerra no solo ha supuesto un gran desplazamiento el mayor en la historia sino que también ha sido un desastre medioambiental y climático compartiré compartiré algunos un tercio de los bosques de Ucrania se han destruido el 80% y más del 40% de la generación eléctrica un tercio de los territorios de Ucrania siguen siendo peligrosos por las minas y los restos explosivos la planta hidroeléctrica es uno de los la acción contra esa planta ha sido uno de los mayores desastres ecológicos las emisiones atribuidas a la guerra han generado un aumento de 100 millones de toneladas de efectos de emisiones con incendios actividad militar también ha habido emisiones de desplazados y demás la cifra es más de la mitad de las es más del doble de las emisiones antes de la guerra esa agresión está profundizando la crisis climática en un momento en el que las emisiones ya están en altos históricos dado el efecto profundo de la guerra en el medio ambiente el cambio climático y la movilidad humana creemos que esta cuestión requiere consideración en la próxima COP28 y creemos que debemos pensar también en las emisiones en la ONU y lo voy a dejar aquí muchas gracias gracias a usted antes de acabar esta sesión quería darles oportunidad a los panelistas para resumir lo que han aprendido para después ir a almorzar gracias y gracias a los ponentes he aprendido básicamente dos cosas en esta mesa redonda en primer lugar que no hay ninguna acción que pueda considerarse pequeñita no todas las acciones son importantes tanto los foros multilaterales de negocios como las reuniones gubernamentales como trabajar a nivel municipal para facilitar los modos de sustento en una pequeña comunidad en África en América Latina en el sudeste asiático en aras de mejorar los modos de sustento y la calidad de vida de la población todo importa ninguna acción puede considerarse inferior a otra mi segunda reflexión es que debería haber algún tipo de elemento aglutinador creo que la peor de las fronteras que existen está en nuestras mentes cuando generamos una frontera entre el nosotros y el ellos debemos darnos un enfoque basado en el nosotros y el problema del cambio climático es que nos afecta a todos y a todas en tanto que comunidad global creo que si superamos esta división primero en nuestras mentes y dejamos de pensar desde esta óptica dicotómica del nosotros y el ellos y nos consideramos como un único ente diverso plural heterogéneo sí pero un ente puede que logremos un cambio y creo que esta lógica mental puede incidir en nuestras acciones con esas observaciones finales les invito a una merecida pausa a un receso para que coman algo interactúen con colegas y retomaremos la sesión a las tres si quieren más si quieren más no hay ningún problema se pueden quedar en esta sala donde habrá un evento paralelo vamos a entregar sándwiches para las personas que se queden en la sala para aquellos que participen en el evento paralelo sobre el futuro entender la movilidad humana en un contexto de desastre cambio climático y degradación medioambiental organizado por la plataforma sobre desastres desplazamiento por favor quédense en la sala si les interesa y les vamos también a dar de comer y si no nos vemos a las tres de vuelta muchísimas gracias gracias Gracias.